Música Vamos a ver, falta un minuto para el inicio de la bolsa de Nueva York Vamos a empezar de que manera hoy con la impugnación de actas ¿Cómo reacciona el mercado? De alguna manera la impugnación puede favorecer, ¿no? Puede favorecer Ya empezó en 126 Vamos a ver si compramos Vamos a ir observando Vamos a ir observando nuestra plataforma A ver si hacemos alguna operación rápida o íbamos esperando En este momento está en 126.38 Nuestro promedio son 125.87 A ver, vamos a ir viendo ¿Qué está pasando? Se inició el mercado Seguramente hoy el mercado va a estar, no va a tener subidas muy fuertes Se va a ir manteniendo ahí, se va a ir mostrando con subidas, bajadas No va a haber variaciones muy grandes, ¿no? No va a haber volatilidad muy grande La volatilidad grande se da cuando los hechos son bastante espectaculares Que afectan al mercado Cuando eso no se da, entonces no hay pues una No existe una variación muy brusca, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver estos momentos Por ejemplo, vamos viendo Vamos viendo A ver, el mercado Bajó un poquito, ¿ven? Está entre Está nuevamente definiendo, ¿no? Entre subir y bajar Están vendiendo a 126.29 Está, el mercado siempre tiene una prueba Esa prueba es como el tira y el afloja ¿No? Están comprando, están vendiendo ¿No? Dos minutos Entonces ahí se va definiendo progresivamente, ¿no? La gente está a una espera A ver, ¿quién decide? ¿Qué tendencia va a tomar hoy el mercado? O sube o baja, ¿no? Están vendiendo a 126.21 Están comprando a 125.60 Está pasando a 125.90 ¿No? Está Está en el tira y afloja El resto del mercado está subiendo Toda la bolsa se está subiendo lentamente Acá también está en definición 125.90 125.83 Está en una definición Bien, veamos a ver qué pasa 125 Está bajando un poco Acá lo tenemos el gráfico Se va a mantener de repente ahí dando vueltas Se va a mantener dando de repente entre 124, 126, 127 A ver, las acciones peruanas Además de Credit Corp está Buenaventura Buenaventura todavía no tiene variación Sáder ha subido un aumento para Camayo Está bajando un poco El EPO está subiendo Entonces ahí Cuando las acciones están subiendo Es porque la gente está tomando importancia No ha subido 2% de subida del EPO Ahí estuvo La realidad el EPO ha caído También bruscamente ¿No? Está subiendo el EPO O sea, la bolsa de Lima El EPO representa las acciones más importantes de la bolsa de Lima La bolsa de Lima ha empezado subiendo La bolsa de México también ha empezado subiendo La bolsa de Brasil también subiendo ¿No? Está subiendo el EPO Parece que puede subir Credit Corp ¿No? Sáder está subiendo Tenemos acciones de Freeport También están subiendo Está en una definición Vamos a ir observando ¿Cómo anda nuestra cartera? A ver si tomamos Alguna decisión Acuérdense que el rojo Representa Representa José Flores José Flores pregunta ¿Cómo podrían afectar a las acciones Una posible recesión de la economía? Va a caer Cae Cuando hay una recesión Caen las acciones Pero las acciones caen antes Cuando las Hay algo que ustedes deben entender La bolsa Todos los mercados financieros Anticipan el futuro Eso es algo que Dejen comenzar a aprender Si yo espero Que en los próximos meses Va a haber inflación Recesión La bolsa baja ahora O sea La bolsa Nunca Va a esperar Que ocurra el hecho Como están viendo ahora Pues con Con el caso del Perú ¿No? Si Esperan que gane Todavía no se sabe Pero apuntan Tendencias Va a ganar castigo Todo se cae Cuando ya ganó castigo Ya la bolsa cayó O sea La bolsa no va a esperar Que gane castigo Para el 100 bajar La bolsa es un mercado Que reacciona Frente al futuro Si el futuro Es malo Incierto La bolsa cae Con meses O semanas De anticipación Cuando ya sucedió El hecho Ya la bolsa cayó ¿Me entienden? Por eso es que La bolsa es especulativa Especula con el futuro Especula Como yo no conozco el futuro La gente especula con el futuro Por ejemplo De ayer a hoy día Ya cambió La gente especula ahora Y por eso sube el mercado De que Keiko puede ganar No La gente está En esa espera No esperan que cuando Keiko Ya ganó O cuando Keiko gana Ya la acción No está en 126 Está en 140 O sea Quien entró antes Con el riesgo Ganó Quien entró después Ya no gana O gana muy poco ¿Me entienden? O sea No hay que Si La bolsa Cuando la bolsa baja En Nueva York Es porque anticipa Recesión E inflación Porque la gente Se sale antes Por eso se llama Mercado líquido ¿De acuerdo? Bueno Por ejemplo En este momento Cambió el giro ¿Ya? Entonces parece que El mercado quiere subir A ver ¿Ven? Está en 126 Está tratando de subir Ya vamos teniendo una ganancia De 118 dólares ¿Por qué? Porque tenemos a 125.87 Cambió el giro ¿Cómo cambió el giro? Cambió de que Efectivamente Como Hay impugnación Y esa impugnación Le va a dar La La delantera Que hay ¿No? Hay una diferencia Muy pequeña Son 500.000 votos Entonces El mercado Como ya salió Ese giro Ya no cae Está tratando De subir ¿Ven? Ayer Todo era caída Porque estaba El señor Dos días Casi toda la semana Ha estado bajando Porque la delantera Lo llevaba El señor Castillo O sea La gente En ese momento Dice Castillo Se asusta Y se retira Pero todavía No se han dado Las elecciones Por eso Les vuelvo a repetir Anticipa El futuro La gente Especula Con el futuro La gran mayoría Del mercado Piensa que va a ganar Castillo Todo el mundo Vende Y se cae Ahora la gente Está con más Expectativa Que gane Keiko Entonces va a subir Nosotros tenemos 250 Acciones A 125 Ayer teníamos 500 Pero por si acaso Vendimos Pero ahora Si vemos Que va a subir Salimos a comprar ¿No? En este momento Si salimos a comprar Lo compramos A 126 Y salemos A hacer En corto Lo hacemos A 126.39 Vamos a salir A comprar 100 acciones Parece que va a subir Ya estamos ganando 143 163 Todavía son 10 minutos Hay que seguir mirando Hay que seguir mirando Sigue subiendo Está subiendo El vendedor Está poniendo Un precio más alto El comprador Progresivamente va elevando Progresivamente va elevando Su pedido Su pedido De compra Por supuesto Su orden De compra Ya estamos ganando 183 186 dólares Vamos a llegar A 200 dólares Si hubiésemos dejado Las 250 acciones Ayer Ya estaríamos Por los 500 dólares ¿No? Ya estamos Está subiendo También el cobre Budweiser Es más bien Una acción Más de mediano Plazo Estamos Por los 400 dólares Parece que va a Seguir subiendo A ver Vamos a ver Si no hacemos Una compra Para poder Promediar Y aprovechar El alza Está recuperando Vamos a ver Cómo están Las órdenes Están comprando 300 a 126 Están vendiendo A 127 Parece que va a Levantar Hoy día Vamos a comprar Ya vamos a Comprar un poco Para Vamos a comprar Un poco Aunque se están Yendo muy rápido A ver 127.26 Ya está subiendo 1.22 Ya está en 127.44 Vamos a comprar Un poco A ver Ya tenemos Tenemos 350 Estamos con 293 120 Se dan cuenta Como compré Más alto Mi promedio Que era 125 Ahora es 122.32 O sea Si yo compro Más caro Mi promedio Se eleva Es como Que se hubiese Que se hubiese Comprado 350 Acciones A 126.32 Como está En 127.16 Bueno Si sigue subiendo Ya Lo que hemos comprado Nos va dando ganancia ¿No? Así que vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Freeport Nos está Freeport Vean Es interesante Para Para este Hacer trading Sube Baja Ahora vamos a tratar De ejecutar Para ir Comenzando a ganar La Comenzando a ganar La operación ¿No? Está en 127 Están comprando A 126 El mercado Está definiendo Está definiendo Está definiendo Este Nuevamente Una tendencia ¿No? Está Está en un proceso Bueno Las demás acciones Siguen subiendo Credit call 1.34 Bueno Buenaventura 0.38 Soudem Las acciones De La bolsa De lima Está subiendo 1.39 Freeport Está subiendo Por eso Tenemos ganancia Nueva York El Dow Jones Está subiendo Todo Nueva York Está subiendo América Latina Está subiendo México La bolsa De México Está subiendo La bolsa De Brasil También está subiendo La bolsa De Argentina Está subiendo La bolsa De Colombia Todavía no muestra Precio La bolsa De Chile Está subiendo Acá tengo Todas las bolsas Todas las bolsas Latinoamericanas Bolsa de Lima O sea La bolsa O sea la bolsa Más importante Pues no está acá Este No está acá Ecuador No tiene una bolsa Importante Paraguay Uruguay Bolivia Lo más importante Lo más importante En América Latina Es Brasil Argentina Chile Perú Y Colombia Estos tres países Son muy importantes El Perú En algún momento Estuvo en la tercera bolsa Perú tiene una buena Trayectoria De acciones Las acciones Lo generó Velasco Imagínense Un gobierno Militar Un gobierno Socialista Comunista Militar Socialista Comunista Un castillo Pero vestido De militar Y fue el generador De las acciones En Perú Fue interesante Ya les contaré La historia Es toda una historia Que hay que conversar Bueno Está subiendo Credit Corp Ya debemos estar Ganando más A ver Vamos a ver Cuánto estamos ganando Estamos ya En 400 dólares Está en 127.49 Creo que vamos A comprar un poco más Porque tenemos Un precio Un precio promedio De 122.32 Ya se dan cuenta Ayer cuando yo conversaba Mi opinión Era dejar Las 500 acciones Pero ahí Tuve los alumnos Que me dijeron No Vendamos la mitad Otra señorita Me dijo Venda todo ¿No? Vendimos la mitad Si hubiésemos quedado Con los 500 Estaríamos ya ganando A ver 125 Estaríamos ganando Ya unos 500 dólares Pero así es El mercado Hay que tomar Decisiones Y asumir riesgo Quien asume riesgo Gana Quien no quiere riesgo Deposite su banco En el banco Su plata En el banco Donde no hay riesgo Aparentemente Entonces No le va a pagar nada Donde no hay riesgo No hay ganancia Donde hay riesgo Hay ganancia Todos los que implementan Un negocio El que vende Un caldo de gallina El que hace un restaurante Y que tiene Cualquier tipo de compañía Asume riesgo ¿No? ¿Por qué? Porque está invirtiendo Está Si vende caldo Gana Si no vende Pierde ¿No? Entonces El mercado es así ¿No? Entonces todo el mundo Asume riesgo Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo Otros mercados Es interesante Ver todo esto Está en 127.50 Ahorita se va al 128 Sábado está subiendo El EPU Freeport está subiendo Ahí tenemos ya ganancia Va a seguir subiendo Hay que tenerle paciencia Si ustedes no tienen paciencia En realidad todo Hay que tenerle paciencia Tranquilidad Hay que tener este ¿No? Hay que estar siempre ¿Ven? Ayer Freeport estaba bajando Hoy está en 121 dólares Tenemos ahí Abad Vicer Lo vemos Abad Vicer Como medio Ya con Credit Core Estamos ganando 3.80 En 127.41 Nuestro promedio Fue 126.32 Porque compramos 100 acciones más Estamos ya Vamos a llegar A 20 minutos Este es como un juego Este es un juego Este es un juego Es un juego Pensado Analizado Es maravilloso Ustedes no se dan cuenta Cómo se puede ganar plata Todos los días Todos los días Pero tienen que dedicarse Esta es una máquina De hacer dinero Es una máquina ¿Ven? Ayer Ayer Transante ayer Hicimos 20 en corto Ganamos algo Ayer vendimos algo Perdimos 100 dólares Hoy ya estamos recuperando Con 300 Vamos a llegar De repente A 500 dólares Y no estamos invirtiendo Todo el dinero Sino que estamos Hoy concentrados En Perú ¿No? Es claro Tenemos acá Freeport Freeport está subiendo Estamos ganando Tenemos Val Vicer Después le voy a enseñar Después le voy a enseñar Le voy a enseñar Acá tengo Una lista Acá tengo Una lista Muy grande Si a ustedes Les gusta La marihuana Acá tienen Empresas Dedicadas a la marihuana La marihuana La gente Lo ve como algo malo La coca La gente Lo ve como algo malo No es así No es así Son productos Ancestrales ¿No? La coca Es ancestral El inca El campesino Comía coca Porque le llenaba De energía Y le eliminaba El hambre ¿No? Comían la coca No como droga Sino como parte De su De su tratamiento Dentro del trabajo ¿No? La gente no era drogadita Comía la coca Ya la coca Transformada Con químicos Ya se vuelve una droga ¿No? Los chinos Usan el ginseng El ginseng Es como la coca Usted Tome ginseng Y va a tener energía Fortaleza La marihuana Igual Es una planta De la planta Se puede sacar harina Se puede sacar aceites Se puede La marihuana Es como la coca Con la coca Se puede hacer pan Caramelo Jabones Una Pan Váyanse a Bolívar Y van a comer pan De coca Jabones Caramelos Se industrializan ¿No? Igual la marihuana El ginseng ¿No? Ustedes Que están débiles Necesitan fortaleza Vayan y compren ¿No? Yo he tomado vino De ginseng Whisky de ginseng Ginseng es muy bueno Hay pastillas Hay ginseng coreano Ginseng chino Es muy bueno Para el cuerpo Muy bueno ¿No? Igual la marihuana La marihuana Hoy en día Para el futuro Hay empresas Que van a sacar Como la coca cola Van a sacar Bebidas energizantes Porque en Estados Unidos Está permitido En Estados Unidos En Canadá Está permitido Industrializar La marihuana ¿No? La marihuana Es una medicina Pero la coca Es un alimento De los incas Pero también Traducido ya Con químicos Se vuelven pues Nocivos ¿No? Se vuelven drogas Y eso Es un campo Muy grande Que muchos Viven de eso En el mundo Entonces Acá usted va a encontrar Miren Miren la cantidad De empresas 36 empresas Más grandes De la bolsa De New York Y del Nasdaq Son empresas Mayormente Son laboratorios Son laboratorios Que están generando El procesamiento De la Del cannabis O marihuana ¿No? Estas empresas Están buscando Utilizarlo En el campo De la medicina Otras Están buscando La manera De utilizarlo En el campo De las bebidas En el pisano Una de ellas Es Coca-Cola ¿No? La mayoría De estos son Laboratorios ¿No? Y todos Están orientados A la A la preparación De derivados De la marihuana Todos son empresas Dedicadas a eso ¿No? Tienen acá Las más conocidas Es Bueno Es la Arna Arna es una Farmacéutica Muy grande Es este Dedicado a Todo lo que es Medicina Y también Dedicado también A ver la medicina Con la marihuana ¿No? La bolsa de Nueva York Es fantástico Usted puede encontrar Acciones Supongo que nadie Se imaginaba Que había acciones De marihuana En Estados Unidos En Canadá Hoy con Los problemas Que estamos Suscitando Está legalmente Se vende La droga En determinados lugares No solamente La sino en Europa Es libre Es legal Y ahora El gobierno De Estados Unidos Está ofreciendo A todos los que se van A vacunar Regalarles droga Para que los drogadictos La droga Ya es una enfermedad O sea Para el que utiliza El cannabis Para ese fin Entonces la mayoría De gobierno Lo que han hecho Es legalizar Y poner lugares Donde la gente Puede ir a consumir Mínimos De esta droga Y evitar De que esta gente Pues utilice Los mercados negros Para poder Consumir Entonces Este famoso Cannabis Ya en el mundo Se va a convertir En el futuro En medicina Tratamiento De la medicina ¿No? Y van a salir Muchos productos ¿No? Entonces acá Las principales Empresas De entre ellas Está Am Arna Es una farmacéutica Que ha desarrollado Bastante Este producto Está Aurora Cannabis También Cannabis También es una Empresa grande ¿No? Y así Cronos Algunas empresas Que son Pequeñas Todavía Farmacéuticas Pequeñas Tienen un precio Muy bajo Son Como proyectos ¿No? Son como Son como Criptomonedas Pero de De la Investigación De cannabis O sea Son proyectos Por ahí Alguien se le va a ocurrir Sacar Una moneda Virtual Con estas Con este tipo De productos Va a ser Dinero Un proyecto De este tipo Negocios Hay como cancha Negocios Nueva York Es fantástico Nasdaq Los mercados Americanos Están En todo tipo De actividades Hay 36 Empresas Dedicadas Al cannabis Muchas Son pequeñas Otras Son grandes Las grandes Normalmente Tienen un precio Alto ¿Ya? Tienen un precio Alto ¿Ve? Ya les he hecho Un anal Un grupo De acciones Para aquellas Personas Que pueden Hacerlo Estas son Actividades Del futuro Comprar acciones De este tipo Nos va a permitir Ganar En el futuro Comprar un poco ¿Se imaginaron Ustedes Que había acciones De marihuana? Bueno 38 acciones De marihuana 36 ¿Ven? Nueva York Es fabuloso Cada día Uno descubre Bueno Esto yo ya Lo conocía Sino que Hay que Esperar el momento Algunas Están subiendo Otras Están bajando Se hace trading Muy bien Vamos a seguir Viendo Cómo anda Nuestra cartera A ver Estamos ya En 517 Dólares De ganancia Si hubiésemos Dejado Las 500 Acciones Ayer Estaríamos ya Por 1000 Dólares Ya se hubiese Duplicado El dinero ¿No? Pero igual Hicimos una compra Y ya estamos Mejorando Venció Y ya Y ya bajó Entonces vamos a hacer Trading Con ello Cuando sube Ya vendemos Nos ganamos 100 200 Dólares ¿Ya? En este caso Estamos concentrados En Credit Core Credit Core Está Vamos a ver Si va a seguir Subiendo Si no También Los 500 Dólares Lo ponemos En nuestra Cartera A ver Vamos a seguir Viendo Estas son Las acciones De la droga Vamos a decirle A Piero Que está En la selva Que inscriba Sus acciones Acá en Nueva York Vamos a hacer Una compañía En la selva Para integrar Toda la coca Formamos Un laboratorio Y nos dedicamos A A Investigar Cómo Esa coca Se puede Transformar A medicina ¿No? La marihuana Cómo transformarla A medicina Tal y cual Como lo hacen Las empresas Americanas Y si eso Se logra Va a haber Mucho dinero En la selva Porque se va A transformar A medicina Bueno Creiconia Está en 128 Seguimos ganando Keiko Adelante ¿No? Buenaventura Está subiendo Todas las acciones Peruanas Han comenzado A subir El EPO También Hoy día La gente Vuelve A Cambiar Su Expectativa De Castillo A Keiko Ya estamos Ya estamos Con 3 dólares Para arriba Creo que vamos A seguir Comprando Como tenemos Este Tenemos Tenemos Este Precio abajo Ya estamos Por los 622 A ver Vamos a comprar Un poco más De Kreyko Para Tenemos 126 Acá 126 128 A ver Si no hubiésemos Vendido A ver 128 Punto 10 Menos 100 Menos 125 Punto 86 Por 500 Estaríamos Ganando 1120 Dólares Si no hubiésemos Vendido La mitad Hay Hay que asumir riesgo Hay que asumir riesgo Si no asumimos riesgo No hay ganancia Bueno Estamos ganando No nos preocupemos Estamos con 622 dólares 622 dólares El dólar está subiendo Cuando el dólar sube O baja Las acciones suben Pero Siempre es lo contrario El dólar sube Las acciones bajan Pero ahora Es más la fuerza Política Estamos en 636 Vamos a seguir viendo Cómo está el mercado 128 Vamos a ver cómo están Las propuestas La demanda y la oferta Va a seguir subiendo Están comprando A 128 14 Y están vendiendo A 128 65 Parece que se va a ir A 129 Hoy día vamos a tener Ganancia Ven Yo ayer le dije Algo va a pasar Con la ONT Queico va a ganar Tengo mis datos Tengo mis datos En el Perú El comunismo Total No se va a dar Hay tanto poder económico El poder económico No lo va a permitir Y hoy la ONP Va a decidir Quién es el ganador Bien Sigue subiendo El mercado Hoy día va a subir Bueno Bueno Ventura está bajando Porque además El oro está bajando El EPO está subiendo La bolsa de Lima Cuando yo diga EPO Estoy hablando De la bolsa De valores De Lima Los americanos No necesitan Venir a la bolsa de Lima Para comprar acciones Lo compran a través Del EPO El EPO Representa Las acciones Más importantes De Perú Que son las acciones Que negocian La bolsa de Lima No necesito irme A México Para comprar acciones Compro Acá El fondo Que invierte En las acciones Más importantes De México Entonces Esto es la bolsa De México La bolsa De Brasil La bolsa De Argentina La bolsa De Colombia La bolsa De Chile Ven Tengo América Latina Y también Voy a colocar Al mundo Después voy a colocar Todas las bolsas Del mundo Ya Entonces Como ven Como ven Estamos Estamos Con creditoria Con 2% Si gana Keiko Se va a ir A 150 A 160 Vamos a hacer Dinero Como cancha Ya Así que Tranquilo Tranquilo Hay que manejar Las emociones No hay Ambiciosos Hay que tener Hay que ir Caminando Con tranquilidad ¿No? Estos son Estos son Clases magistrales ¿No? Clases magistrales Que el Instituto Peruano Mercado Capital Lo viene haciendo Desde el año 2007 Mucha gente No tenía idea De todo esto Usted sentado Gana dinero Este es el mejor Negocio Del mundo La gente De dinero La gente Rica Nunca hace Empresas Se compra Empresas En la bolsa ¿No? La gente Que quiere La gente En vez Está trabajando 8 horas En una empresa Puede trabajar Acá Solo En su casa Maneja Se genera 100 200 dólares Se genera Un sueldo Mínimo En días ¿Ven? Esto se llama La libertad Financiera En la bolsa Este es Tu concepto Nosotros no enseñamos Un curso Te enseñamos Un negocio La gente No lo entiende No entiende La gente Está pensando En estudiar En la universidad La gente Está pensando En tirarse Cinco años Gastando Su plata ¿No? Y después Practicar Un año Dos años Luego Se casa Y termina Como taxista Porque el Perú No relada La oportunidad Tanto Tenemos Más universidades Que La gente Sale Y no encuentra Trabajo Entonces Se pasan Cinco años Gastando Gastando Lo recuperan De repente Nunca lo van a recuperar O si lo recuperan Depende La oportunidad Que tenga Un profesional ¿No? Acá miren Sentadito Entre ayer y hoy Estamos ganando Y ayer Yo le dije Si cae Hay que ir comprando Yo me pasé La mañana Observando Y fui Promediando Llegamos Hasta De 130 Llegamos A 125 Punto 86 ¿No? Entonces Cada vez que cae Viene un rebote Entonces Hay que comprar Para el rebote Y ganar Hoy día Hemos comprado 100 más Ya estamos Con 350 Acciones Estamos ganando 734 Dólares ¿Ven? Sentado Son Media horita Aquí estamos En dos días Ya ganamos 700 dólares Pero estamos Haciendo cautela Cautela Estamos invirtiendo 350 Por 126 32 44 mil Dólares Hemos invertido Pero de los 44 mil Una parte Es préstamo Porque ya Si haríamos solamente Con el capital No ganaríamos mucho Si no tenemos Cuatro veces Es préstamo Eso se llama Apalancamiento ¿No? Con eso Hacemos más dinero Pero Nos hemos concentrado En estos días En Perú Cuando haya elecciones En Chile Nos concentramos En Chile Y hacemos Lo mismo Si viene En el 2022 23 Brasil Nos concentramos En Brasil ¿No? Y Hacemos lo mismo ¿Se dan cuenta? O sea Esto es análisis Fundamental Lo que la gente No domina Ah Marcelo Me dice Compre Ya bueno Mira Marcelo Si perdemos Ya tú pones Tu fondo ¿Ya? Vamos a comprar Vamos a seguir Comprando Pero vamos a ver El momento Está en 128 49 Siempre que hay subida Luego viene Una pequeña Corrección Ahí podemos Volver a Comprar Vamos a seguir Viendo 128 50 128 76 A ver Lo máximo Que ha llegado Es 125 80 Ya vamos A comprar Un poco A ver Vamos a comprar Un poco A pedido De Marcelo Barreto Vamos a comprar 100 más Ya está Ya tenemos 450 Tenemos Una ganancia 736 Si sigue subiendo Ya llegamos A mil Pero el mercado Está en una espera Una espera Acá están Los 100 Que he comprado A mil 128 76 Ya estamos Ganando Un poco Más Ya otra vez Baja Es así El mercado Es así La tendencia Es a recuperar No A más ¿Ven? ¿Cuánto estamos ganando En dos días? A ver Alegrense Y los que están mirando Entren Entren a estudiar Ganen plata No sigan No sigan No sigan mirándome Todos los días Matricúlense Están perdiendo Eso en economía Se llama Costo de oportunidad El costo de oportunidad Es lo que uno Deja de ganar Por no tomar Decisiones ¿Ya? Por ejemplo ¿No? Ustedes Al momento Que me están Viendo Todos los días Están viendo Un beneficio ¿Cuál es su costo De oportunidad? Ustedes están Dejando de hacer Algo Por estar Viendome Lo que yo hago Eso se llama Costo ¿Cuál es el costo De estar Viendo De repente Son 9 y 10 Yo empiezo 8 de la mañana De repente Antes Usted se levantaba A las 7 y media 8 Y ahora Hace el esfuerzo De levantarse Más temprano Para ver Entonces ¿Cuál es el costo De oportunidad? ¿Qué Que estaría Haciendo usted Si no estaría viendo? Bueno Estaría tomando Un buen desayuno Estaría de repente Yendo a trabajar O otros Estarían Recién levantándose Pero ahora Se levantan Más temprano Porque ustedes Creen que lo que Yo les transmito Es bueno Entonces Su costo De oportunidad Es lo que Han dejado Ustedes de hacer Por estar viendo Pero ¿Por qué Lo hacen? Porque creen Que lo que Yo les transmito Les puede generar Un beneficio ¿Ven? Ya estamos En 821 Sigue subiendo Señores Ahí está Bien Ahí está el dinero Ya estamos Ganando En soles A ver 800 dólares 821 Por 3.8 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 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 5.8 Este es su negocio Este es como Su tienda Han hecho Su restaurante De bolsa Este es su menú Están ganando Para una persona Que es independiente Que le gusta La independencia Como a mí Me gusta La independencia Yo he dejado Dejar de trabajar En bancos Empresas Asesor De un montón Porque no No me gusta Estar A veces me daban Estaba trabajando Tenía 8 horas El trabajo Lo hacía El trabajo De 8 horas Yo lo hacía En En 2 horas Mi gerente Me decía Oye Hugo Este trabajo Hay que hacerlo En un mes ¿Por qué lo has hecho Tan rápido? Me quiere hacer luchar Yo decía Pero El trabajo es simple Sí, pero El trabajo Hay que hacerlo Un mes Entonces Me di cuenta Que yo estaba Ahí perdiendo El tiempo Me aburría El trabajo Claro Ganaba dinero Pero Estaba 8 horas Aburrido Sentado ahí A mí no me gusta Eso Lo decidí Adiós Oye Hugo Te voy a pagar más No gracias Chao ¿Por qué? Porque acá yo tengo La independencia Me siento Si es verano Me tomo Mi chela Y estoy sentado Ahí Comiendo Mi Comiendo Sentado en mi casa Con la tranquilidad Este es su Netflix Estamos viendo el Netflix ¿No? Acá estamos viendo A ver Cómo anda Craycor ¿No? Pum Ya está Sentado Busca en un lugar De su casa Con tranquilidad Que no le fastidien Ni las moscas Sentado Están trabajando Ya ve Ya estamos En 961 dólares Ahorita llegamos A mil dólares En dos días No estamos invirtiendo Todo el dinero Porque Estamos esperando De repente Vamos a ver Si sigue subiendo Entramos con 100 más Estoy haciendo cauteloso Porque no es plata mía Es plata de usted Porque Yo soy muy Si yo veo que ya va a subir Y veo Me meto con todo No me meto con todo Pero Hay que asumir riesgo ¿No? Pero Estoy mostrando Para que ustedes también Sepan manejar Amintar el riesgo ¿No? Yo toda mi vida Me he dedicado a esto Ayer Por ejemplo No hice clase Y le dije a los dos No hace clase Porque quería dedicarme Durante la mañana A estructurar Como promedio Para esperar Y ganar Dinero Entonces Lo hice ¿Ya? Y bueno Los resultados Ya estamos en mil dólares Miren Mil dólares Ya está en 129 ¿Ya ven? Ya van ganando Sus platitas A ver Otra A ver Otro Buenos días Dice Ronald Es la primera vez Que veo Sus ponencias Claro Gracias Ronald Pero no solamente Me veas Inscríbete en el curso Acabas a ganar plata Mira Estamos ganando mil dólares En vivo En vivo Tóquenme ¿Ves? Yo no soy como las redes Grabaciones Mentiras No Claro Muy bien Buena pregunta La bolsa de Nueva York Tiene más de 200 años Ahí invierte El mundo Chinos Japoneses Europeos Africanos Peruanos Latinoamericanos Acá usted está comprando Empresas Acá está la Chela Ariel Está la Bacu Está Budweiser Está Facebook Google Apple Están los monstruos Son las empresas Que mueven al mundo El Forrest también Ahí tienes una carrera La carrera Que vamos a iniciar Las próximas semanas Un año Aprendes Nueva York Criptomonedas Forex Oro Plata Como Tienes Para hacer Esta profesión Del futuro Acá se sientan Y ganan plata Cada vez que sube Luego corrige un poco Ya está corrigiendo Un poco De mil dólares Ya Podemos Pero déjenlo ¿No? Déjenlo La impugnación De actas Favorece a Keiko Hasta ayer Todo era castigo Y por eso La bolsa caía Y en la venta En corto Ganábamos Ahora Basta que Doscientos De los De los Quinientos mil Votos Doscientos mil Vayan a Keiko Keiko Es la nueva Presidenta ¿No? Entonces si Keiko Es la nueva Presidenta Las acciones De Keiko Que están En ciento Veintiocho Ciento Veintinueve Se van a ir Hasta ciento Sesenta Entonces son Treinta dólares Treinta dólares Por mil Acciones Son treinta mil Dólares Que pueden ganar En una En un par De semanas Un par De semanas O sea Ya tienen Para todos Su año Ya tienen Para Vivir tranquilo Y además Está en Nueva York No está en Perú Está en dólares Está en Nueva York Hay muchos beneficios No lo voy a decir Porque estoy en vivo ¿De acuerdo? Entonces vean Vean El señor Keiko Donald Keiko Ya no me miren Entren Entren Tengan su plataforma Entren al curso Les voy a enseñar A ganar Yo no dicto Un curso Les estoy enseñando Un negocio Este es un negocio Esto es mejor Que una tienda Un restaurante Una fábrica Mejor que ser ambulante Sentadme Tomando su chela Su café Su whisky Van ganando Su platica Esto es mejor Que el fondo De pensión El AFP El fondo De seguro ¿Por qué han creado La compañía De seguro La AFP? Porque eso Es negocio De los grandes Empresarios Usted deja Deja la plata En el banco ¿Quién se hace Millonario? El dueño Del banco Usted no gana Nada Usted deja La plata En la AFP Se pasa Todos los años Termina Para la pensión Tiene Pero no le alcanza Lo deja En una La gente De dinero Acá en Perú Lo deja En una compañía De seguro Todo el tiempo Aporta 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 Y luego ¿Qué hace La compañía De seguro? Hace negocio Y luego Le devuelve Su plata Sin rentabilidad Hay que estar Loco Esto es AFP Fondo de seguro Fondo de salud Si ustedes Quieren comprarse Una casa Metan la plata Acá Cada unos años Tienen el dinero Si quieren Que su hijo Tenga su futuro Metan la plata Acá Para sus estudios Si ustedes Quieren tener Dinero Negocio Entren al curso Van a aprender Este es el fondo De los alumnos Todos los meses Sacan su sueldo Sentado en casa Usted Su esposa Sus hijos Si no El Perú No está Acostumbrado A esto No está Acostumbrado No tiene El conocimiento El conocimiento Es importante No tiene El conocimiento La gente La gente En el Perú El 90% De la población O 95% No lo sabe Pero la gente De dinero Si Los bancos Si Las AFP Si Las compañías Seguro Si Entonces ellos Hacen plata Y por qué La población No Y esto es lo mismo En toda América Latina Y en el mundo El pueblo No invierte No conoce Porque el pueblo Solamente debe Trabajar Nada más Pero Ustedes No quieren Ganar Lo mismo Que gana El grupo Romero No quieren Ser socios De Romero Compren Acción De crédito Y van a Ganar Lo mismo Que el señor Romero O compren Credit Corp Mire Ya estamos En los mil Dólares Ven Ha pasado A ver 50 minutos Ni siquiera 8 horas A ver Cómo Me inscribo Al curso Ya A ver Inscríbelo A Ronald Ya Ronald Te vamos A enviar Tu Inscríbanse Todos No pierdan Tiempo No me Miren Actúen Yo estoy Enseñando Yo estoy Vendiendo Oro No se dan Cuenta Yo le estoy Vendiendo Estos Cursos Yo lo dictaba En forma Presencial Para grupos Pequeños Para los Bancos Para las Empresas Para las AFP Los fondos Mutual Yo lo dictaba El curso Costaba mil dólares Mil quinientos Dólares Porque ellos Me pagan En el Perú No hay profesional Que dicte esto Ni en la mejor Universidad No lo hay Ni en América Latina Ellos me pagaban Ahora que he entrado A este mundo Entonces Digo Voy a enseñar A más gente O sea Se compensa Bajo el precio Ya no enseño A diez Puedo enseñar A treinta Cuarenta Cincuenta Y puedo ganar Lo mismo Pero además Permita que Mucha gente Aprenda esto Y a mí me gustaría Que todo el Perú Sepa Incluyendo A la Keiko A la Asti Porque si yo meto La plata del Perú En la Bolsa En Nueva York El Perú No va a sufrir Porque lo voy A multiplicar Imagínense El Banco Central Todas las reservas Tenían en dólares No hace nada más Denme usted Mil millones De dólares Yo le saco Dos mil millones Tres mil millones Y con esos millones Construimos hospitales Construimos Carreteras Y seguimos dándoles Porque eso hacen Los grandes fondos De inversión Del mundo Japón Europa Francia China Estados Unidos Fondos de diez mil Veinte mil Treinta mil millones El señor Warren Buffett El dueño El dueño De El fondo más grande Es el señor Más millonario Del mundo Es el millonario Más grande Del mundo Todo su fondo Lo tiene Ha comprado Empresas en la bolsa Y gana dinero A ver Angelina dice Ingeniero Pero el broker ¿Cuánto pide Para abrir la cuenta? Angelina Estudia primero Lo primero Que me pide la gente ¿Cuánto vale? Mire Estamos ganando Mil dólares ¿Cuánto le vale El curso? El curso Es una inversión Yo he puesto Dos modalidades De invertir Mira Angelina ¿Serás Angelina Jolly? Bueno Te pongo dos La gente Que tiene más capital Puede abrir Su cuenta Porque yo ya Porque yo ya Lo gestioné A la corredora Cuando yo empecé En New York Empecé con esta Plataforma Que te voy a mostrar Yo pienso en el Perú En el pequeño Ahorrista Mira Angelina Angelina Jolly Cuando yo empecé En el 2007 En Nueva York Porque en el Perú Todo estaba mal Yo entré con este banco La gente La gente no cree Que yo trabajo Para este banco En Nueva York No cree Ahí por las redes Me insultan La envidia Ese es el peruano La envidia Me insultan Me dicen Ay Bla 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 A mí no me interesa ¿No? No me interesa Esa gente Ya Entonces mire Cuando yo empecé Este banco Te pide mucho dinero O sea Para invertir A través de un banco De Nueva York Ahí en Nueva York Los que invierten Un millón de dólares Es una propina Pero el peruano no Cien millones Bueno La corrección Cien millones Ya vendió Porque los americanos Los europeos Tienen dinero Los que tienen dinero Invierten En el mercado Entonces cuando yo empecé acá Conforme fue pasando el tiempo Me di cuenta Bueno Enrique Si quieres comprar Con Ameritrade Ándate ¿Ya? Ya no me No sigas viendo ¿Ya? Porque yo doy Educación Asesoro Hago trading Anda dile a Ameritrade Que te lo haga Hago noticiero Mañana Tarde y noche Aconsejos Comentarios Análisis ¿Está bien? Ya Enrique Chao Enrique Núñez Vete Entonces Luego Busqué Otras corredoras Pero Muchos Muchos jóvenes O mucha gente Deseaba Yo El profesor Pero Yo no tengo Más que 100 dólares 200 dólares ¿Cómo hago? Bueno Pero yo he pensado En todo Mi enseñanza Es teoría Y práctica Entonces Esa es una Metodología Única Que yo En el instituto Lo tengo Porque yo Yo estoy 30 años Enseñando Y conozco La realidad De América Latina Y del peruano Entonces Dentro del curso Se me ocurrió Se me ocurrió Y dije Voy a hacer Que los alumnos Hagan su chancha Lenguaje Que todos Conocemos ¿No? Vamos a hacer Una chancha Vea Mira Enrique Núñez Estamos ganando 1.321 dólares En dos días Ayer y hoy día Y esto es Esta es la chancha De los alumnos Todos los que estudian El que tenga dinero Y el que no tenga dinero Yo le doy la oportunidad Que estudie Gane dinero Y aprenda Este es ese ojo 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 Y yo estoy enseñando Estoy enseñando A la gente Esta es parte De mi clase La gente estudia Y entramos Al trading En vivo Entonces Se me ocurrió Generar El fondo educativo ¿No? De trading Que se llama Fedutrade Este fondo Este fondo Yo lo he creado El año 2007 Donde los alumnos Que no tienen dinero Pueden poner 100 dólares 200 dólares Igual compra Entonces hacemos Entonces hacemos la chancha Ya todos colocan La chancha Muy bien Entonces Alguien que tiene dinero Pone mil Otro tiene dos mil Otro mil quinientos Otro quinientos Y otro dice Pide profe Yo tengo cien dólares También colócalo Y otro dice Profe Pero yo no tengo Pero quiero aprender Aprende Y mira cómo se hace el trading ¿No? Entonces acá Este es el fondo De los alumnos Los alumnos Aportan dinero Hacemos el curso Y luego entran A hacer el trading Los que no participan ¿Ya? Entonces En vivo Los alumnos ven Participan Ven cómo ganan Todo es transparente Directamente En Nueva York Y el que tiene Entonces yo hablo Con la corredora Porque la gente me dice Profe Yo no tengo La corredora Inicialmente Pedía cinco mil dólares Como mínimo ¿Ya? Luego Yo les conversé Le dije Mira Pero hay más alumnos Que no tienen cinco mil Ya dos mil quinientos dólares ¿Ya? Entonces cualquiera Puede abrir Dos mil quinientos dólares Su propia plataforma Pero luego Los alumnos decían Pero profe Yo estoy aprendiendo Mejor pongo en el fondo Ya pongo en el fondo Pero esto es educación Es un fondo educativo Hay gente que me dice Profesor Yo no quiero estudiar Pero quiero poner dinero No Porque esto forma parte De la educación ¿Ya? No es que yo Yo no estoy autorizado Para hacer un fondo ¿Ya? ¿Por qué? Porque los fondos Tienen que ser autorizados Por la superintendencia Pero yo no No estoy autorizado Entonces ¿Qué es lo que hago? Sencillamente Hago que los alumnos Utilicen El fondo educativo Y ahí pueden Aprender Educación Porque yo estoy enseñando Como me están viendo ahora ¿De acuerdo? Pero además El costo De entrar a la bolsa Su inversión Ojo Lo que yo enseño No es un gasto El curso Y ahora De mil dólares Lo he bajado Porque tengo más gente Doscientos dólares Pero lo recuperan Miren Mientras hablamos Ya estamos en mil cuatrocientos Once dólares Ya está Ya tenemos Más de cinco mil Seis mil soles Empezamos en Doscientos dólares Miren Ya son una hora Y en una hora Hemos ganado Mil doscientos dólares Y ojo No hemos invertido Mucho dinero Si la tendencia Nos dice Que gana Keiko Metemos todo Compramos mil acciones Si sube Diez dólares Son diez mil dólares Que ganamos Si gana Keiko Keiko se va a ir A ciento sesenta dólares Ahorita está en ciento veintinueve Ya que llega A ciento treinta A ciento sesenta Son treinta dólares Por acción Por mil Son treinta mil dólares ¿Quién le da De ganar treinta mil dólares? Nadie ¿Cuánto le costó? Entonces la idea Es que los alumnos A través del fondo Aprendan Ganen dinero Y recuperen Lo que han invertido En el curso Entonces el costo Del curso Es una inversión La inversión Trae flujo El gasto Uno gasta Si yo me tomo Una chela Ese se llama gasto Porque no lo voy a recuperar Si yo invierto Recupero el dinero Entonces nosotros El instituto No le enseña Un curso Le enseña Un negocio ¿Ven? Ya estamos En mil cuatrocientos quince dólares ¿Ven? Tranquilo Acá no tengo que No tengo que estar Ocho, nueve, diez horas En el negocio No tengo que estar pensando En todos los problemas Que se dan en el país Sentado Gano mi plata Tranquilo Pero hay que ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el capital? El conocimiento El conocimiento El curso Se dan cuenta Nosotros le damos Un negocio financiero Este negocio financiero Ya vamos a llegar A mil quinientos dólares ¿Ven? Tranquilo Sin desesperación Marcelo me dice Que compre más Ya voy a seguir Comprando Marcelo ¿Ven? Los alumnos me dicen Compra profe Acá le meto más plata Ya bien Vamos a seguir comprando A ver Cien más A ver Vamos a ver primero Cómo está Porque Si va a bajar un poquito Esperamos Para comprar A ver Tranquilo Tranquilo Marcelo se desespera Tranquilo Marcelo Mirando Esto es como que tú Miras a la presa Y luego lo capturas Pero tranquilo A ver Cienso treinta Cero seis Ciento treinta Veinticuatro Ya Está pasando A ciento treinta Quince Ciento treinta Veinticinco Va a bajar un poquito Cuando sube fuerte Luego se corrige Ha subido Tres por ciento Ayer bajó Seis Está recuperando Lo que estuvo ayer El mercado El mercado Es una subasta Están mirando Unos quieren comprar Otros están mirando Para vender Eso sí Ve Están comprando A ciento treinta Dólares Ser uno Doscientas acciones Están vendiendo A ciento treinta Punto veinticuatro Trescientas acciones Cuando la oferta Aumenta Hay que esperar Porque la gente Va a vender Si la demanda Aumenta Entonces la gente Las acciones Van a subir La bolsa de valores Y todos los mercados Financieros Depende de la oferta Y la demanda A ver ¿Qué dice Rona? Bueno ingeniero Es la primera vez Que veo sus ponencias Bueno No me ves Has perdido la oportunidad Yo estoy del dos mil Siete Fíjate Instituto Perlano Mercado de Capitales Estoy del año Noventa y dos Instituto Se generó el año Noventa y dos En New York Estoy Desde el año Dos mil siete Mira todo el tiempo Que has perdido De ganar plata Rona Ya ahí te van a llamar Para que te inscribas Ya quedan pocas vacantes Inscríbanse todos Claro ya ves Debo admitir Que verlo operar En vivo Es un club Y otro club Ya te he dicho Nosotros somos líderes Y primeros En el Perú Yo estoy del año Ochenta y seis En la bolsa Rona Yo no soy improvisado Todos los cursos Que se dedican Bueno Yo leo un libro Y te puedo enseñar El curso Todo lo que se enseña La universidad Lee en libros Y enseña el curso En Estados Unidos Y en Europa Quien enseña Administración financiera Administración de una empresa Es un gerente De una empresa Porque el gerente Está en la cancha Entonces Él puede transmitir A los jóvenes Lo que ocurre En una empresa El broker Que enseña Es porque está En la cancha Un jugador Se vuelve entrenador Porque toda la vida Ha estado Toda la vida Ha estado jugando En la cancha Y sabe cómo Va a entrenar Los que enseñan Cursos Los copiones Porque muchos Me copian Todos son Mis ex alumnos Mis chupes Todos son chupes ¿No? ¿Qué hacen? Leen libros Escuchan lo que dice Un youtuber Y lo vuelven a repetir Yo no Yo no Yo más bien Les enseño ¿Ven? Entonces No hay curso No hay curso Estos son cursos Reales Este discurso ¿Eh? Ya ¿Qué dice Ronald? Ronald dice Ya Ronald Para ti mil dólares Por haber ido tarde El curso te va a costar Mil dólares Mentira Doscientos No es más Ronald Ya le dije Angelina A ver Enrique Núñez Dice Quisiera comprar A ver Ronald dice Señores Acá hablaba Legadas El conocimiento Del expositor El broker Muy bien Ronald A ver Ronald ya Ni me conoce Ya me está Ya me está Exponiendo A ver Enrique ¿Qué dice? Era solo una apreciación ¿Qué? Ya fue Enrique Si no me conoces No aprecia Ándate a Mary Tren Deja mucho que deseas Bueno Este Enrique A mí me gusta decir La verdad ¿Ya? Así como tú La gente me insulta Por las redes Me insulta Por las redes Por envidia No es malcriado ¿No? Si no Yo estoy hablando Y me dice ¿Por qué no invertí Por la Mary Tren? O sea Me estás Me estás Me estás Insultando ¿No? ¿Me entiendes? Entonces Este Sencillamente Este señor Enrique Núñez Retírate ¿Ya? Retírate ¿No? Construye No destruyas A ver ¿Quién más habla? Yo digo la verdad ¿Para qué mentir? ¿No? Entro yo a mis redes Me insultan Me dicen estafador Me dicen No conocen mi trayectoria Como no conocen mi trayectoria Y les envidia Lo que yo hago Les envidia Porque el peruano envidia A otro peruano Son envidiosos A mí La bolsa de valores Lima Hace mucho tiempo Quiso bloquearme Me bloqueó Porque Su famoso bolsa Está en otro mundo Porque YPMG es líder Y yo soy orgulloso De decir Que soy líder ¿No? ¿Me entiendes? Entonces Me interesa Lo que diga Ese señor Bloqueen a ese señor Porque ese es Una de las personas Tóxicas Yo no quiero Gente tóxica Quiero gente Que construya Gente que aporte Para eso son Las comunidades ¿No? Bórralo a ese señor Este Fernando ¿Sí? Bórralo Es mucha gente Que recién me conoce Y ve esto Ve bien Ese señor Ya comienza A desportar La comunidad Que nosotros Hacemos Es comunidad Para construir Positivo No hay que ser Tóxicos Envidiosos Yo Lo que estoy enseñándoles Algo para usted Algo bueno Yo no le estoy diciendo Denme dinero Nada Lo estoy haciendo Gratuitamente Para el que me está Escuchando Sin ser alumno Y para los que son Alumnos Es la clase ¿No? De acuerdo A mí me gusta A mí no me gustan Las hipocresías ¿No? Porque la gente Yo cada vez que entro A mis redes Insultos Insultos Eh Hablan Porque es envidia Es envidia Por si acaso Los que me escuchan Yo me he dedicado A estudiar En el extranjero Y lo que yo sé Es del extranjero En el Perú No hay esto ¿No? Por eso Es que me Hay gente Que habla mal ¿No? Habla mal ¿No? Entonces eso No es bueno Hay que buscar Gente positiva Quería profesor Ya Yo quiero entrar Así como los alumnos Yo quiero invertir Yo quiero ¿No? 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 La gente tóxica Hay que eliminarlo Si usted tiene gente tóxica Elimínelo Porque le hace daño El ser humano Está lleno de átomos Nosotros somos energía ¿No? El sol nos da energía La planta Genera energía Crece Y da alimentos El ser humano igual Nosotros somos átomos Nuestro cerebro Está lleno de electricidad Si usted se junta Con un negativo El negativo Destruye su Destruye Su electricidad Su energía Usted se puede enfermar Su pensamiento Se vuelve negativo No Usted tiene que juntarse Con gente Que busque éxito Con gente ganadora Con gente positiva Y va a ayudar Cuando usted se junta Con todo ese grupo Todo le resulta positivo ¿No? Eso tienen que hacer La gente que comienza A envidiarlo El amigo La familia Sencillamente Lo que tienen que hacer Es discúlpenme De bloqueo Ahora es fácil Si usted A mí me escriben Por el celular Me ponen Video pornográfico O sea Para fastidiarme ¿Qué hago yo? Lo bloqueo Nada más Y se acabó Y hay gente Que vuelve a entrar De otra manera Lo bloqueo ¿Por qué? Porque la tecnología Nos permite Ahora construir Gente que Con cual podamos Trabajar Desarrollar Si no nos gusta Lo bloqueo ¿No? El Perú es así En el Perú Si usted progresa Su familia La envidia No todas ¿No? Sus amigos La envidia Yo estoy acostumbrado En toda mi vida Que he estado en la bolsa He tenido Gente que ha querido Hacerme daño Pero no lo he tomado en cuenta Ve Comienza a bajar un poco Por eso que no he comprado Hay que esperarlo Más bien Lo que puedo salir Es vender un poco Voy a salir a vender un poco O vamos a hacer una cosa Para Cuando uno ya gana Cuando uno ya gana Mire Estamos con Con 253 Vendemos ¿Ya? Vamos a ir Que esos mil dólares Vayan a nuestra cuenta ¿Ya? Es sencillo ¿Ve? A ver ¿Qué hago? Como yo ya Ya gané A ver Vamos a mirarlo Como hemos comprado Vendemos Y listo ¿Ya? Pero vamos a observar Antes de tomar decisiones Vamos a Observar Gracias Rocío Rocío me dice Que tranquilo Profesor Ese señor No sabe lo que dice Profesor ¿Cómo ingreso al curso? Elena Varela Ya Elena Inscríbete Inscríbete Eso es positivo Quiero yo entrar Quiero ser positivo Ya Entren Eso es bueno Muy bien Les agradezco A Rocío Que sabe Dice Ese señor No sabe lo que dice Tranquilo Ya Muy bien Gracias Muy bien Vamos a seguir viendo Estamos en 129.89 Podemos hacer Dos cosas Uno Ejecutamos Y los 1200 dólares Se va a la cuenta Y esperamos Vamos mirando Y entramos Otra vez ¿No? Generalmente Como el mercado Está indeciso Todavía no retoma Una tendencia De varios días Entonces el mercado Se vuelve especulativo ¿Ya? Se vuelve especulativo En este caso A ver Vamos a ver Algunos parámetros Que nos permita ver Si seguimos comprando O ya Lo hacemos De efectivo La ganancia Claro Yo le recomiendo Siempre Cuando usted ya gana Mejor Salimos Como dice la gente Es mejor Tener el dinero En la mano También es una ilusión ¿Por qué? Yo estoy ganando 1267 Y de repente Comienzo a perder O sea O sea Se vuelve cero Por eso es que En la bolsa Uno toma Decisiones Si estoy ganando De una vez Como dice Plata en mano No recuerdo bien eso Mejor es tener La plata en la mano ¿No? Porque el mercado Va a estar Como ya les digo Durante todos estos días Volátil Así como sube También va a bajar ¿Por qué? Porque todavía Estamos en la definición Del dinero A ver Elena dice Profesor ¿Cómo ingreso al curso? Usted tiene que Uno tiene que Claro Exactamente Elena Tú tienes que educarte Acuérdate que El mejor capital Es el conocimiento Y ahí te van a llamar Elena Para que te inscribas Vamos a empezar Ya la próxima semana Siempre hay que Entrar a donde Uno conoce Si uno no conoce Mejor no entren Porque van a perder dinero A ver Están comprando 178 A ver Pueden ir escribiéndome Por chat Más vale Pájaro en mano Que 100 volan Ah Este marco Muy bien marco ¿Ves? Cada persona Así es Entonces vamos a hacer Caso a ustedes ¿Ya? A los mil dólares Que vaya a la cuenta A ver Marcelo dice ¿Podría realizar Una venta suspendida Con límite Para no perder Mucho? En el caso Que vaya No Acá hay que tomar Decisiones Porque si Cuando las acciones Tienen volatilidad Marcelo Hay que estar mirando Y ejecutar Entrar Salir Entrar Salir Porque si tú Pones un stop loss Un stop loss Vas a estar pendiente Que el stop loss ¿No? Te permita En algún momento Sacarlo Y a veces No te da tiempo De estar manipulando Al mercado ¿No? A ver Ingeniero ¿Podría realizar Una venta suspendida? Yanet Venda profe Esa Las mujeres siempre Aseguran Ya vamos a vender Este Ha pedido Yanet nos dijo Ayer Vende Ahora vamos a cumplir Yo hago caso A las mujeres Está bien A ver Vamos a vender Ya Porque Yanet Nos acaba Como dice Como dice Marco Díaz Plata en mano Ya A ver Venta Ya está Ya está En la cuenta Ya está Muchacho Ahora vamos a observarlo Para ver Qué pasa Porque acá Había una subida Vamos a ver La subida ¿Ya? No importa A veces ocurre Cuando ya vendimos Y sigue subiendo El cliente dice ¿Por qué lo vendí? ¿Por qué te jala los pelos? ¿Por qué lo vendí? Debería ganar Y que uno no sabe El futuro Como estamos En la volatilidad Puede caer ¿No? Tenemos que Ir haciendo Las pautas Respectivas ¿No? A ver Otra Otra Converse conmigo A ver Yanet Se venda Profe Ya vendí Marco Díaz También Es que Cada persona Tiene su forma De pensar ¿No? Marcelo dice Compra más Es que es así No todos Pensamos De la misma manera La gente Piensa de manera Diferente Por eso Toma Diferente ¿Ya? Ahora Cuando la acción Sube ¿No? Luego baja Porque la gente Dice Oye Ya gané Vende 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 Y cuando Las ganancias Son muy grandes Todo el mundo Vende Luego las acciones Bajan Es parte Es parte Del pensamiento Del ser humano Si yo ya gané Entonces Vende Otro dice No Pero hay que esperar ¿Se dan cuenta? Todos nos pensamos De la misma manera Rocío Rocío dice Bien Yo veo Que Por el trato Que hago Con hombres Y mujeres Mayormente Las mujeres Las mujeres mayores Son más cautelosas ¿No? Ellas dicen Ya ganamos Listo Se acabó Porque ellas Quieren Ver el efectivo Hay otros Que arriesgan No hay que esperar Dice ¿No? A ver Ronald dice Hasta ayer Tenía el concepto Que las inversiones En la bolsa Eran a largo plazo Pero me complace Ver que hoy Usted está haciendo Operaciones Intraday Y estoy en lo correcto Lo que pasa Ronald Los que te dicen A largo plazo Hay muchos En YouTube Y otros Que te dicen Porque no conocen El mercado O sea Cualquiera puede Invertir a largo plazo Pero en corto plazo No Hay que estar Como Este es un negocio Ronald Cuando uno está En un negocio Cuando tú tienes Tu panadería Tienes que estar Todos los días Vendiendo el pan Tú vienes Si tú haces Un restaurante Tienes que estar Todo el día Atendiendo Tu restaurante Este es un negocio Este es tu restaurante Este es tu negocio Tienes que estar Viéndolo todos los días Marco Díaz Dice Ser temeroso Cuando hay euforia Ya Lo que quiere decir Marco Es Hay una teoría Que hay que usar Y eso Si es efectiva ¿No? Cuando todo el mundo Compra Hay que vender Y cuando todo el mundo Vende Hay que comprar Eso lo hemos hecho ayer Cuando ayer Todo el mundo vendía Nosotros hemos estado Comprando Promediando Hacia abajo Ahora que sube Y como ahora Entonces la figura Es así Cuando sube Las acciones Porque todo el mundo Compra Por eso sube Hay más demanda Tu oferta Cuando las acciones Suben Todo el mundo Compra Usted debe vender Porque luego va a caer Y cuando todas las acciones Bajan Usted debe salir a comprar Pero hay que saber Cómo ir comprando Lo que yo hice ayer Es Como las acciones Caían 6-7% Comencé a comprar Y ir promediando Hacia abajo Estoy aplicando eso Y como ahora Todo sube Pero todavía No existe Los resultados De las elecciones Entonces La gente va a especular ¿No? Entonces Eso es algo Muy interesante Eso se llama Psicología de masas Dentro de este campo Cuando todo el mundo Compra Las acciones Suben Usted venda Porque luego La ganancia Todo el mundo Va a salir a vender Y va a bajar Y cuando Todo el mundo Vende Porque está asustado Todas las acciones Se caen Usted salga a comprar Cuando la gente Pasa ese susto Vuelve a levantar Eso se cumple ¿Ya? Yo lo aplico Sino que Ayer lo apliqué ¿No? Bueno Efectivamente Está bajando un poco A ver Ah Marco Díaz Aplícalo Dice No es un analista Técnico Él invierte más A mediano plazo No a corto Bien El mercado Está bajando Un poquito Efectivamente Hicimos una buena venta Esperamos que baje O de repente Podemos hacer una venta En corto ¿No? Podemos hacer una venta En corto Para ganar la caída A ver Vamos a hacer Una pequeña compra De ventas en corto A ver 50 nada más Vamos a hacer No vamos a perder Mucho dinero Si no Quiero mostrarles A ver Si va a caer Vamos a hacer Una venta en corto O sea Cuando esperamos Que las acciones bajen Hacemos venta en corto Si hacemos venta en corto Ganamos cuando baja ¿Ya? Vamos a verlo 50 accioncitas No vamos a perder mucho Si ocurre lo contrario Vente en corto A ver Vamos a ver Ya vendimos A 129.27 Si baja menos De 129.27 Comenzamos a ganar ¿Ya? Si sube Comenzamos a perder ¿Ya? Pero para no perder Vamos a cerrar La operación Vamos a poner Un stop loss Ahora si podemos Hacer este A ver A ver Como hemos hecho Un venta en corto Vamos a poner Una compra Al cierre ¿Ya? 50 acciones A ver Vamos a decirle Como hemos hecho Una operación Estoy haciendo Administración de riesgo A 129.27 A 129.27 Va a tener 129.27 129.27 Por 0.98 ¿Ya? Entonces vamos a hacer Una cosa Si llega a 130 Para no perder Para no perder Vamos a ponerlo 130 Que cierra La operación Porque si sigue Como hemos hecho Vente en corto Ganamos cuando baja Pero cuando sube Perdemos Entonces vamos a poner Un límite ¿Ya? Vamos a ponerlo 130 O sea Si llega a 130 Perdemos un poquito Pero cierra La operación Ya está Ya pusimos 130 Ya miren Voy a colocar Por si acaso Ya está Ya está Miren Esto Es lo que yo enseño En el curso base Cómo administrar El riesgo Primero les enseño La plataforma Ya Estamos ya ganando 13 dólares En la caída Hemos invertido poco Acabo de poner Un Administrando riesgo Que si la acción Llega a 130 Cierra Si cierra Pierdo poco ¿Ya? En caso de que suba Como yo te voy apostando A la baja Cuanto más cae Gana Si sube Cierro y pierdo poco Ya Ya le puse ¿Ya ven? O sea Puedo poner Puedo poner Este También ¿Cuánto Quiero perder? Y evitar Perder mucho Más dinero ¿De acuerdo? O sea Que si la acción Sube a 130 Cierra Y si cierra Como yo Como yo hice Vente en corto A 129 130 Menos 129 Punto 27 Por 50 Perdería 36 dólares O sea Si sube Yo estoy apostando A la baja Pero si sube Y no le pongo El stop Loss Viene a ser Como un cierre De la operación Para no seguir perdiendo ¿No? Entonces Si sube a 130 Ya estoy perdiendo Si va a 131 32 Voy perdiendo Porque yo apotear La caída Como está subiendo Pierdo plata ¿No? Entonces Para no perder Lo pongo Cerrar la operación A 130 Si lo pongo A 130 Pierdo 36 dólares Así siga subiendo Ya no pierdo Ya 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 cerró Mi operación ¿Ya? Entonces Ahí van a ver Si se ejecuta ¿No? Pero si baja Voy a estar feliz Porque ya estamos ganando 18 dólares Porque está bajando Entonces Dejan cuenta Cuando ya la acción Subió Hagan 20 en corto Y pongan Un stop loss Por si acaso Entonces Ustedes pueden estar Todo el día Haciendo esto Viendo la noticia Mirando Haciendo análisis técnico Análisis fundamental ¿No? Ya Entonces Miren Ya Ahorita En este momento Por ejemplo Inclusive Yo puedo hacer Otra operación ¿No? Puedo poner Si baja A 128 Comprar Puedo hacer Otra Si llega A 134 O 132 Hacer 20 en corto Pero lo hago Como pendiente O sea Yo puedo hacer Todas las operaciones Que quiera ¿No? Acá por ejemplo Llegó a subir ¿No? En este momento Está Está en lo mismo Mire Hicimos 20 en corto A 129.27 Y está en 129.26 Por eso tenemos Una pequeña ganancia De 53 centros Pero si sigue subiendo Cierra a 130 Y ya no perdemos Perdemos poquito ¿Ya? Pero además Yo puedo hacer Una compra Puedo hacer Una orden de compra A ciento A ver Vamos a mirarlo Acá estamos En 125 Si ya da 128 Comprar Ya la acción Llega ahí Y rebota Y ya está ganando ¿No? O sea Puedo armar Claro Yo lo estoy haciendo Ahora porque Yo antes Me dedicaba A esto Y pasaba Pasaba todo el día Manejando dinero Dinero Yo trabajaba Como broker De un banco Acá Entonces yo movía El dinero Pero acá Si bien es cierto Usted no se ensucia Las manos Pero está Concentrado Yo tengo Eliminar Tengo que estar En un lugar Donde Ni la mosca Venga ¿No? Concentrado Concentrado Uno va operando Va operando Porque te permite Concentrarte Porque si tú Te distraes Cambia todo Entonces tú Puedes dedicarte Cuando yo manejaba Dinero Antes Ahora Estoy volviendo A retomar Dos horas Dos, tres horas De operar Era como trabajar Cinco, ocho horas Yo cuando operaba Hacía movimientos Grandes En millones Terminaba Y me iba a dormir Porque estaba cansado Mentalmente Uno se cansa Después de dormir Ya me levantaba Para Dormía de dos A cuatro De la tarde Para seguir enseñando Porque Terminas agotado Una hora Dos horas De estar operando Es como hubieses Trabajado cinco horas Seis horas Porque estás En una Una concentración Muy grande ¿No? De acuerdo Entonces Ven Acá puedo ir Armando Estrategias ¿No? A ver Vamos a ver Cómo anda el mercado Ya ve Va a bajar Un poco el mercado Está bien Que hemos hecho Venta en corto Como ya Acá tenemos Acá puedo ver Una orden Bastante grande Han puesto Una orden Arto Han visto Miren Mil acciones Compra A 128 Esa es una Orden pendiente ¿No? Yo puedo poner Una orden Comprar Cuando está A 128 05 Si llega Ahí compra Y rebota Ya vuelvo a vender O sea Puedo ir armando Esa estructura Ahorita están Vendiendo A 129 21 Ya están Ya vamos a ir bajando Pero hay un De 128 Hay un parámetro De compra Y puede paralizarse A ver A ver ¿Qué dice Consultoría? ¿Qué quieres Que ponga Acá hay un señor Que dice Consultoría ¿Qué quieres? Que compre O venda A 131 85 Dime ¿Qué quieres que haga? Poner venda En corto A 131 85 Dímelo Para ver Marcelo dice Perfecto Bueno La bolsa es maravillosa Ah Un short Puede ser Claro O sea Lo que me dice Una persona Que tiene Su compañía Es poner Una venta En corto Este A veces Le voy a decir Lo que me gusta A mí A mí me gusta Estar en vivo O sea Yo conforme Voy viendo Voy operando Porque cuando yo Me pongo parámetros Ya no me da La libertad De pensar ¿No? Entonces Yo por ejemplo Me siento Ayer estuve así Veía que iba bajando Como estaba promediando Hacia abajo Y el mercado Estaba todavía Caía Compraba 50 Se iba bajando Compraba otros 50 No inmediato O sea No iba A ser bajando Y así iba Entonces De 130 Lo promedio Hasta 125 Y algo La caída Se dio a 124 Y comenzó Otra vez A subir ¿No? Entonces Yo voy Actuando O sea Voy actuando Analizando El mercado Voy actuando En este caso Como ha tenido Una subida fuerte Es mejor ejecutarlo Porque el mercado Todavía sigue Volátil O sea Hoy Mañana Pasado Va a seguir La volatilidad ¿No? Muy bien Pero bueno La recomendación Del amigo Que dice Hacer un short Claro Puedo ponerlo Para que vean ¿No? Pero Vamos a ir observando ¿No? Vamos a ir observando Para ir Este Volvió a recuperar ¿Ve? Volvió a recuperar Volvió a recuperar Estuvo bajando Salió Alguien Pero esto también Sale Y luego Si Y el mercado Vendedor Sigue vendiendo ¿Ve? El mercado Es así A veces Uno tiene que estar Mirando Y acuerda Al mercado Uno se va adaptando Pero Como este es un trabajo Es un negocio Uno tiene que estar Concentrado Es como que usted Está en su negocio Están trabajando En una empresa Tiene que estar Concentrado Acá se concentra Y va mirando ¿Qué va pasando? Por ejemplo Me voy a poner A comprar Me voy a colocar A ver A 129.10 ¿Ya? Voy a salir a comprar Pero como pendiente A ver Voy a poner una orden De compra Que está subiendo Otra vez Para que vean Nada más Ustedes ¿No? Voy a salir A comprar 50 acciones Y voy a colocar Si llega A 128.10 Compra O sea Estoy colocando Una orden pendiente Si cae Lo vuelvo a comprar Y ahí está Tengo dos He puesto Un piso Y un techo ¿No? Voy a He puesto Una orden Que si llega Si cae A 128.10 Compro 50 acciones Como he hecho Una venta en corto Y quiero que lo vean ¿No? Si llega a 130 Se cierra Ya Natalie y Janet Se pueden poner A cocinar Todo Se preocupan O ya han puesto Su piso Y su techo Entonces Para no perder Llega a 130 Se disculpa Son las 10 Son las 10 Vienes a las 11 Agarras tu celular Mientras estás cocinando Vas viendo O mientras estás trabajando En la oficina Y no tienes que hacer Para todo lo que está En el sector público Tienen ahí su celular Tanto Como no hacen nada Se ponen a invertir ¿Se dan cuenta? Entonces Ya puse Estos parámetros Ya ahorita En este momento Está subiendo Miren 129.27 Hicimos la venta en corto Está en 129.77 Estamos perdiendo 24 dólares Pero yo le he puesto A 130 Si llega a 130 Cierra la operación Así siga subiendo Ya nos perdemos Ya Entonces hemos perdido 36 dólares ¿No? Ya Y por si acaso Si baja Y llega a 128 10 Compramos Y rebota Y ya estamos ganando Ya puedo ir armando Ya puedo ir armando Esta está en 129.90 Miren Va a llegar a 130 Y se va a cerrar Voy a perder Más o menos 36 dólares ¿Vale? 129.89 Véanlo Es interesante No lo hago Para que vean Cómo ustedes pueden actuar Esto lo vemos Mañana viernes A las 11 Voy a hacer Una clase Demostrativa Para los nuevos Para los que están inscribiendo O para los que se han inscrito Inscríbanse Perdón Mañana Mañana A las 11 Inscríbanse Les voy a dar una plataforma Igualito como esta Esta es la plataforma Para que ustedes Comiencen a practicar A entrenarse Y cuando ya están entrenados Pueden abrir su propia cuenta O pueden poner Pueden colocar dinero En el fondo Para que también ahí De forma realidad Se comience a realizar Oferencia Pero mañana a las 11 Los que no son alumnos Porque acá tengo alumnos Que ya han seguido Todo esto Entren Entren al whatsapp nuestro Inscríbanse Mañana a las 11 Y pidan una plataforma Pero Si van a entrar Piden una plataforma Para poder Hacerles demostraciones Y ustedes Lo pueden hacer Mañana Esta es una Introducción Los que dicen Yo no quiero Perder la plataforma Yo le pido A la corredora Contado Las plataformas Para que las personas Entren Miren 129.88 130 No quiere Parece que 130 Es un Tope Ahora Ve 129.94 130 130 Sigue así Ya está Ya debe haber Cerrado Cerró Cerró Ya cerró Ya cerró ¿Ven? Se desapareció ¿Ya vieron? Es decir Si sigue subiendo Yo ya No sigo perdiendo ¿Ven? Mira Ya está En 130.05 Si sigue subiendo Ya no pierdo ¿Por qué? Porque ya se ejecutó Y si yo estoy haciendo Otra actividad Que fue a 140 150 Si lo hubiese dejado libre Seguiría perdiendo Pues iba a postear la caída Y comienza a subir Entonces ya se cerró Entonces ya se cerró ¿Se dan cuenta? Entonces El Ahora están En los próximos años Van a salir Plataformas De inteligencia Artificial Están Están creándose Plataformas Donde Con Lo que yo hago Lo puedan hacer ellos O sea La máquina La máquina Va a pensar Como uno Y va a comenzar A operar Se llaman robots Lo de ahí Se mete la plata Y el robot Va comprando Va vendiendo Va comprando Va vendiendo Ustedes no saben Todo lo que va a aparecer En el futuro Va a aparecer Muchas cosas Bueno Se ha quedado El 130 Ya Pero ya vieron Cómo Ustedes pueden Administrar la plata O sea Ustedes pueden perder En base a lo que Ustedes quieran ¿Ven? Ya desapareció Y acá En nuestro historial Acá en el historial Va a aparecer Todo eso ¿Ven? 50 Se cerró Pueden estar Todo el día Este es trabajo No es una Pérdida de tiempo O sea Rocío Puede estar Todo el día Acá Marco Puede estar Todo el día Yanet Puede estar Está haciendo Plata ¿No? Está haciendo Plata Ganándose Que se ganen Pues no sé Depende De la capital ¿No? Que ganen 100 dólares 200 dólares A la semana Que se ganen 400 dólares 500 dólares Y al mes Que se gane Que al mes Se gane 1000 dólares ¿Quién le paga 1000 dólares? Y si además Se vuelven Brokers Ganan más plata Que van a ganar Las comisiones A ver Ronald Profe ¿Qué días Hacen estos Zoom? Ronald Discríbete al curso Y me vas a ver Todos los días Discríbete Todo esto Yo lo hago Para los alumnos ¿De acuerdo? Para los alumnos Está en 130 15 Bien Les voy a enseñar A ver Acá Hoy día No he hecho Noticiero No he hecho Noticiero Porque De frente Nos fuimos A A invertir A ver Vamos hablando De alguna Noticia Ya que Y vamos a ver Qué pasa Con el mercado A ver Ya a ver Bueno Ya pasó Todo esto La información También La información Pierde Pierde Su Efectividad Por ejemplo Esta es la información Que yo vamos a dar A las 8 de la mañana La reunión Del Banco Central Que ya Ya pasó Normalmente Las noticias Aparecen O los Los acontecimientos 7 de la mañana 7 y media Por eso Antes que empiece El mercado Ya el mercado Empieza O subiendo O bajando Y cuando usted Inicia 8 y media Ya el mercado Tomó nueva posición Si ha comenzado A bajar Temprano Comienza a bajar Si ha comenzado A subir Continúa subiendo Esa es la ventaja De operar En el pre-market ¿No? Lastimosamente Este broker No nos da El pre-market Bueno Acá salió Que a A la hora De España 1 y 45 De España Hoy día es jueves ¿No? Bueno No voy a seguir Hablando Amigos Porque hoy día Vamos a hacer No sé Si se han inscrito Ya al seminario De criptomonedas Fernando Comunicando ¿Cómo estás? No ¿Te has comunicado Con el argentino? No Comunícate Ya a las 11 Miren Señores Me van a disculpar Hay tanta Información Son Son 10 y 16 Hay bastante Información Que iba a hablar Del game De las De las acciones Meme Hay Cualquier cantidad De información No voy a poder Hablar Porque a las 11 Vamos a iniciar Con Europa El seminario De las criptomonedas ¿Ya? No voy a poder Este Más bien No sé Si se han inscrito Hoy día Hacemos el webinario Con Europa Acá está El ¿Cómo no se Van a enviar El link O entra Ya Todos los que se han Inscrito Al webinario Ya tienen El link ¿Ya? Hoy día Hacemos el webinario Con Europa El mundo Los negocios De la criptomoneda ¿Ya? Los que no se han Inscrito Inscríbanse Para enviarle El link A las 11 De la mañana Nos vamos a estar Comunicando Con Europa Con CriptoVid Acuérdense que CriptoVid Es la empresa Más grande De España En criptomonedas Los europeos Están muy Desarrollados En la criptomoneda América Latina Todavía Inscríbanse Por favor A las 11 Vamos a entrar Miren Toda la cantidad De información No les he mostrado Las acciones De marihuana Acá están Todas las acciones De marihuana Perdón Miren Para las personas Que no están En curso Quieren repetir El curso Yo tengo alumnos Que estudian El curso Y vuelven A repetir El curso Porque quieren Aprender más Bueno Acá les menciono Están comunicando Con CriptoVid Para conectarnos A las 11 Ya miren Hoy en junio Mañana 11 Ya lo hice El 8 Mañana a las 11 Entran Los que no son Alumnos Para hacer Para darles La plataforma Inscríbanse A nuestro Al Whatsapp Vamos a hacer La carrera La carrera De un año Donde enseñamos Criptomonedas Bolsa de New York Forex Y también La parte De oro Plata Como Eso dura Un año Los que estudien Acá Van a tener Una carrera Internacional Van a tener El fondo Para invertir En los 4 Mercados Ya Los que están Interesados Entran mañana A las 11 Para verles Demostraciones Cómo trabaja Un broker Trader Lo que yo hago ¿No? También vamos A iniciar Para el que Quiere invertir Ya El curso De inversión En la bolsa Nueva York También entren Mañana Para demostrarles Cómo hace Un inversionista A las 11 Y para los que Quieren trabajar Como broker También 17 de junio Hoy día Hoy día Jueves 10 A las 11 El señor Ochoa De España Se va a contactar Con nosotros Para enseñarnos Los negocios De las criptomonedas ¿Ya? Así que Los que no Están inscritos Inscríbanse En este momento Les vamos A enviar Un link Para que Se conecten Porque Vamos a hacer Mucha labor Con la criptomoneda Vamos a enseñar Lo que es El blockchain Todo lo que es La cuarta Revolución Que lo van a editar Los españoles Que ya están Ellos tienen Su propia Quintomoneda Lo que está En Europa Y Estados Unidos Están bastante Ha crecido En ello Entonces Ellos tienen Mucho que enseñarnos A nosotros Por lo tanto Aprovechen ¿Ya? Acá Están nuestros datos Este es nuestro WhatsApp Comuníquense Para enviarles El link Y vean Este nuevo mundo De las criptomonedas Que va a tender A crecer Una barbaridad Ahí están Los nuevos negocios Cómo van a funcionar Las empresas El gobierno Con las nuevas Tecnologías Y acá está La página web Donde se pueden Incribir Apúntenlo Ahí está El WhatsApp Incríbanse Va a ser Interesante Trabajar Con los europeos ¿No? Y Pemex Siempre está Nosotros somos Líderes Somos pioneros En todo Nosotros enseñamos Criptomoneda Del año 2014 2015 Forex Del 2007 2008 A ver Voy a terminar Ahí está Marco El link Inscríbete pues Porque los que van a entrar Solamente Los que están Inscritos Los que están Inscritos Entren ustedes Inscríbanse Con el WhatsApp Inscríbanse Miren Señores Nosotros Hemos puesto La página web La página web Está automáticamente Automatizado Con todo Acá tienen Ustedes Los cursos Acá tienen La hora virtual Tienen para entrar Al trading No necesitan De un link Está automatizado Al noticiero Al noticiero Al noticiero Inscríbanse Así que Así que lo voy a dejar Cuando no Creo que ya compramos Los granos Por eso es que Yo sí lo uso Y acá La orden Que hemos puesto Pendiente Está acá Miren 128 10 50 O sea Cuando Si bajaba Compramos Pero no Pero no Va a bajar Por Tendencia Al alza Muy bien Esto lo van A ver Ustedes Todos los días Desde las Ocho y media Hasta las Tres de la tarde Ustedes van A estar Viendo Los precios Y en los días Que yo no enseño Voy a estar Comentando Voy a estar Mostrándoles Los precios Para la gente Que ya invierte Por su cuenta Y también Para los alumnos ¿No? Entonces Este es otro servicio Que voy a dar Lo que pasa Que Hugo Hernández Tiene que clonarse ¿No? Pues no puedo estar Tengo que hacer Mi avatar O mi robot Para poder estar Trabajando En dos o tres Tres sitios Bueno Está subiendo Vendimos Plata en manos Pero bueno No sé qué Si sigue subiendo Hacemos venta en corto Para cuando caiga Ganemos ¿No? De repente Ayer Estuvo Perdón El martes 134 Bajó hasta 123 Ahora está recuperando De repente Siga recuperando Lo que vamos a hacer Es una Una compra Luego Pero estén Atentos A las 11 Antes de las 11 Vayan Muy buenas tardes Hoy día 7 de junio El noticiero De Bolsa y Finanzas Les informa La agenda De capacitación Del mes de junio Del Instituto Peruano De Mercado De Capitales Iniciamos Este 7 De junio Con ya Nuevas elecciones Y vamos A ver Vamos a comenzar A desarrollar Nuestra capacitación De este mes Bueno En primer lugar Mañana Martes 8 de junio Les invitamos A todos A la clase Demostrativa Juego de Bolsa De Nueva York Juego de Bolsa En la Bolsa De Nueva York Va a ser Los días Martes 8 Y viernes 11 de junio Esta semana De 11 a 1 A través De cual Nosotros Les entregaremos La plataforma Para que ustedes Puedan Realizar En forma Real Con precios Reales Cómo se hace El trading Cómo se compra Y se vende Acciones Directamente En la Bolsa Nueva York Esto es una Introducción A todas las Capacitaciones Que vamos A realizar Durante el mes Bueno Vamos a iniciar La carrera De un año Negocios Financieros Internacionales Como Trabajando Como Trader Broker A través De esta Carrera Las personas Aprenderán Los negocios En la Bolsa De Valores De Nueva York Los negocios En el mercado De divisas Odex Los negocios Que se realizan Con las Criptomonedas Y los negocios Que se negocian Con oro Plata Y el resto De como Vamos a iniciar Esta carrera El martes 12 de junio De martes Y jueves De 11 A 1 De la tarde De igual manera Les invitamos A todos Los que quieran Invitar La Bolsa Nueva York El inicio Va a ser Martes 15 de junio Y el horario De martes Jueves De 11 A 1 De la tarde Y finalmente Para los que quieren Trabajar Como broker Vamos a iniciar Vamos a iniciar Y van a recuperarlo A través de las ganancias Que se realizan En este mercado Finalmente Quiero anunciarle De que este jueves 10 Vamos a hacer Un seminario Libre Donde pueden Entrar gratuitamente Que es en nuestra Página web Que ahora Les voy a mostrar Donde ustedes Podrán acceder Al Seminario Internacional El mundo Los negocios De las criptomonedas Estamos Comunicándonos Con la empresa Más grande De España A través De su Gerente general Sergio Ochoa Quien A las 7 De la noche De España Y 11 De la mañana De Perú Estará conectándose Para darles Este seminario Que es muy importante A partir De los próximos años Se inicia La negociación Con muchos países Con las criptomonedas Acá Tienen ustedes Nuestro contacto Inscríbanse Ingresen Principalmente A nuestra página web Infermededu.p Inscríbanse Y envíen Suscripción Todos los que Participan Van a Tener que estar Suscritos Para saber Con que personas Trabajamos Con que personas Vamos a tener Una relación Dentro de este mundo Financiero Nuestro whatsapp Es el 991 749 867 Que la señorita Claudia Le va a comunicar Le va a informar De todo lo que Ustedes Quieren Y nuestro email Info Arroba Y también Edu Punto Ustedes Van a poder Ingresar A nuestra página Web Ingresen A través Del link Ingresen A través Del link IPM www.ipmec.edu.p Y van a poder Acceder Acceder A sus Inscriciones www.ipmec.edu.p Pueden acceder A nuestra página Web Y en nuestra página Web Pueden Ustedes Inscribirse Inscribirse Para de esa manera Que estén Actos Para poder Ingresar A Los Juegos De Bolsa Y también Puedan Ingresar A Todo lo que Estamos Invitándoles A Los Juegos De Bolsa Y también Puedan Incribirse Para el Seminario Que tienen 3 Y también Edu Punto P ¿No? Ingresan Y acá Tienen La página Web Acá Se pueden Incribir Al Noticiero De Bolsa Y Finanzas Se pueden Al Webinario De Seminario Y también Al Juego De Bolsa Que vamos A iniciar Mañana Le vamos A dar Su Cataforma Para que Ustedes Puedan Comenzar A Capacitarse En este Mundo De Los Mercados Financieros Bolsa Nueva York Bitomonedas Forex Y Los Comoditos Así que Amigos Están Invitados Tienen Toda La Información De Esa Manera Ustedes Van A Estar Aptos Para Iniciar Mañana Con Los Primeros Juegos De Bolsa Clases Montalpía Juego De Bolsa Mañana 8 Y Viernes 11 De Junio De 11 A 1 De La Tarde Muy Bien Les Espero Esta Esta Es La Noticia Más Importante Del mes De Junio Nuestro Noticiero Bolsa Y Financias Suscríbete ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a ver cómo está el mercado. Vamos a entrar al cierre. Les voy a decir algunas cosas que hemos hecho. A ver, vamos a entrar a la plataforma primero. Acuérdense que antes de la mañana pusimos una compra a 128, una orden de compra. Nos dejamos ahí, cayó la acción porque la acción estaba en 130 y tantos y se compró. Se compró las acciones que quedaron pendientes como orden. Ya, entonces acá tenemos el historial. Acá pueden ver ustedes, se hizo la compra. Acá está, miren. ¿Se acuerdan cuando estaba en 130? Como a las 10 de la mañana, antes de terminar el trading. Dejamos pendiente esta orden, 128. Y se compró. Se compró, o sea, cayó y lo compramos. Luego yo he entrado para promediar, he comprado 50 a 126. Para promediar, porque con 128 lo promediamos. Luego he comprado un poco más abajo. Luego he comprado a 126. Y la última operación lo he comprado a 127.40. O sea, he tratado nuevamente de promediar. Y en este momento tenemos 300 acciones a 126.42. En este momento está en 125.35. O sea, lo hemos promediado con las últimas operaciones. Y el precio está en 135. ¿No? En este momento. En este momento, ¿cómo se ubica el mercado? El precio está en 135.36. 135.26. O sea, que está casi muy similar a lo que terminó ayer. O sea, todo lo que subió hoy, hoy día llegó hasta 131. 131.005. Nosotros salimos a 129 y algo. Siguió subiendo un poco. Y luego cayó hasta 9.5. O sea, lo que subió hoy, todo lo que subió hoy, día bajó. Está casi al mismo precio de lo que se robó el día de ayer. 125.38. 125.40. ¿No? En este momento está a 125.33. Bueno, el mercado sigue volante. Buenaventura ha subido. Souther ha subido un poco. El EPU está con unos... El único que está bajado es MediCorp. Los demás están positivos, ¿no? En este momento está a 125.22. Podemos hacer dos cosas. De repente... Comprar al final para promediar... En realidad, porque... En realidad, hemos invertido... A ver... Tenemos 300 acciones por... Un promedio de 126. Hemos invertido 37.000. Ayer teníamos casi... 60 y tantos mil. Entonces, lo que podríamos hacer... Y los que me están escuchando... Me dicen... Sí o no. Uno es dejarlo como está. Si lo dejamos como está... Tenemos bastante... Tenemos recursos como para poderes... Promediar... Si que mañana va. Alternativa 1. Alternativa 1. Como hicimos ayer... Estamos ahorita... Con 300 acciones. No. Alternativa 1. El precio... Si compramos más... Podríamos terminar con un promedio... De 125 y algo. Alternativa 2. Tender una parte... La mitad... Y quedarnos con la mitad... Como hicimos ayer... Aunque ayer teníamos... 500 acciones... Hoy tenemos 300. Nos quedaríamos con 150. Y la alternativa 3... Es salirnos. Ya. A ver... ¿Qué opinan? No está... Está en 125... Estamos en 126. No. No hay mucho la diferencia. Tenemos para promediar... A ver... ¿Qué dice... José Carlos? O sea... La alternativa 2... Es de que... Compremos más... Y esperemos. A ver... José Carlos... Tú que andas ahí chismeando... ¿Cómo anda la... ¿Cómo anda esa pelea esto... De las... De las... De las... De las actas incumbradas... ¿Qué... O sea... ¿Qué es lo que está pasando? Dígame, ¿no? Para ver... Hacia dónde está muriendo. A ver... Sí... Sí... Buenas tardes... Ingeniero Hugo... Lo que he estado viendo era de que... Ahora la estrategia va más por... Declararle la nulidad... De sus actas... Porque... Seguramente... En fuerza popular... Deben haber hecho el cálculo... Y obtiene un... Más o menos unos 40.000 votos... Pero... Se quedaría todavía por... 30.000 votos... Entonces... Quieren... Este... Presentar una nulidad... Para... Poder... Este... Tener más o menos... Dónde rascar... De un universo... De 300.000 votos... Y esa es su... Por así decirlo... Digamos... Su último recurso, ¿no? Ya... Pero... ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Cómo va? Hay una diferencia... De 70.000 votos... A favor de Castillo... Pero... No, no... Esa alternativa... Que está pidiendo Keiko... ¿Qué tal la cortina? ¿Tiene? ¿O el jurado? ¿No lo tiene? ¿Cómo va eso? ¿Podría ser miable? ¿O lo van a rechazar? Lo que he escuchado... En radioprogramas... En la mañana... Es de que... Lo van a evaluar... Pero no es posible... Que... Siempre escuchando... A las dos partes... La otra parte dice que... Que aunque... Aunque lo evalúen... No va a conseguir... Todos los votos... Porque... Del otro lado... También Castillo... Ha hecho lo mismo... Y se va a compensar... Pero son... 500... 500 actas... Creo, ¿no? Sí... Ellos esperan sacar... Que... O sea... En la... Impugnación... Esperaban sacar... 200.000... Y en la nulidad... 300.000... O sea que esperan sacar... 500.000 votos... Esperan, ¿no? Pero... Que saquen pues... 100... ¿Con eso? Claro, claro... Ajá... Por eso... Pero... Esa alternativa... ¿Qué dice la... Bueno... Los... Los expertos... No sé... Los abogados... ¿Qué dicen? Bueno... Según tú... Esta Soldevía... Ya está difícil... Que remonte... Pero hay otros... Que dicen que todavía... Soldevía... Soldevía de izquierda... Alguien... Ah... Claro... El... El... Bueno... En Willax... Dicen que Keiko Allaga no... Pero... Va a depender... De... Bueno... Cada uno... Depiende su disposición... ¿No? Claro... Entonces... Bueno... ¿Tú qué decías? ¿Qué alternativa? Yo... Yo estaba a favor de... Hacer una... La mitad... ¿No? Por si acaso... O sea... Salir la mitad... Y quedarse con la mitad... ¿Tú piensas que va a bajar mañana? Y en caso de que no... Tenemos la mitad para recuperar... Si en caso sube... Pero tenemos... Podrían recursos... Solamente hay 30 mil... Y ya tenemos... Más del doble... Para seguir... Es posible que... Pase lo mismo que hoy día... Mañana... ¿No? Que suba y luego baje... Bueno... Si es así... ¿Para qué lo vamos a vender? Mejor compramos... Y esperamos mañana... Para que suba y... Y ganamos... O sea... Ahí... Claro... Aunque... También podría pasar... Que ocurra un gap... Y luego caiga más todavía... Pero el gap... ¿Por qué? O sea... Siempre que ocurre algo... Tiene que haber por algo... ¿No? Por ejemplo... Ya está subiendo... ¿Ves? Está subiendo... O sea... Parece que... Todavía falta 8 mil... Mejor lo dejamos ahí... Pues ya... Claro... O... ¿Qué... ¿Qué opina... Alguna... A otro... Otro fondista... ¿Qué opina? Alguien... Abre un poco... Rubén... Rocío... Alguien... A ver... Díganme... Alguien... Ahorita tenemos el promedio... 126.42... Está en 125... 125... 28... 100... Parece que va a quedar en 125... Alrededor de ahí... 125... 31... O sea... Está igual que ayer... ¿No? Pero... Por otro lado... El EPU está positivo... O sea... La bolsa de Lima... Ha recuperado... La Buenaventura... Ha recuperado... Sáudel... También está positivo... O sea... Las acciones peruanas... No están negativas... Están positivas... ¿No? Estaría todo negativo... Bueno... Habría un consenso... De que... Lo ven mal... ¿No? Entonces... Por eso... Buenas tardes... ¿Quién habló? Marco... A ver... Marco... Cuéntame... Por eso... En la mañana... Leí la noticia también... De que... El dólar... Este... Había... Había bajado... Porque Castillo había dicho... De que... No... No iba... Este... Eh... A obstruir... El tema de las empresas... ¿No? El temor de que lo habían creado... ¿No? De la estatización... De... Usurpación de empresas... Etcétera... ¿No? Parece que eso ha sido... Porque si no... No hubiera sido... Un ser... No hubiera subido fuerte... ¿No? En realidad... Este... Eh... En realidad parece que ya Castillo es presidente... ¿No? Ya todos lo están aceptando... ¿No? Eso de lo que está haciendo Fujimori... Este ya es un manotazo de agado... ¿No? Marco... No te escucho bien... Porque tu micro... Se entrecorta... A ver... Repite... Pero... Pon bien tu micro... Por favor... ¿No te escucha? ¿Y ahora sí? ¿Escucha? 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 Sí... No... Le comentaba que en la mañana... Este... Había una noticia de que el dólar había bajado... Y entré a leer... Y era porque... Este... Castillo había manifestado de que no iba... Eh... Atacar a las empresas... Por decirlo así... ¿No? Cerrarlas... Estatizarlas... Nada... O sea... Me parece que eso dio tranquilidad... Al... Al empresariado... ¿No? Entonces... Por eso es que se movió todo para arriba... Y la... Y el dólar claro... Bajó... ¿No? Eso es lo que leí como noticia principal... ¿No? El dólar había bajado justamente por ese... Por esa noticia... O sea... Ya prácticamente Castillo ya ganó ya... ¿No? Lo que está haciendo Fukimori es... Una cosa... Este... Ya manotazos de agado... ¿No? No le llega... ¿No? No llega... O sea... Tú eres... Tú eres hincha de Castillo... No... Pero... O sea... Hay que ser objetivo... ¿No? O sea... Prácticamente ya ganó... Ya todos ya... O sea... Los mismos canales de televisión... Todos ya están conscientes de que es así... Marco... ¿Tú eres hincha de Castillo? No... Claro... Yo... Yo promovió su... Su postulación... Lógico... Porque... No voy a votar... No voy a votar por Fukimori... ¿No? Después todo lo que sabemos... Bueno... O sea... Obviamente... Nadie esperaba que salgan los dos... Pero bueno... Ya está... No había otra opción... Había que tomar una decisión... No había que ser neutral... Había que tomar una decisión... Ya... ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? Muchachos... Hablen pues... Yo no sé para sí... Bueno... Rocío dice... Hay que comprar... Rocío es... ¿Alguien más? Parece que ya nos queda... Cuatro minutos... Se queda en 125... 125.30... Ha pasado 800... Casi... Ayer pasó más de un millón de acciones... Hoy está por llegar a 900... 856.000 acciones... ¿No? Parece que va a quedar ahí... 125.35... Está igual que ayer... Es como que si no hubiese subido nada... A ver... Yanet dice... Comprar para promediar... Ah... Ahora Yanet... Ya... O sea... Las dos señoras de ayer... Están volviendo... Ayer dijeron... Vende ahora... Vamos a comprar... Vamos a hacerle caso a ellas... Ellas son las que mandan... A ver... Vamos a comprar... Está en 125.30... Vamos a comprar al final... Yan... Para ver... 125.29... 125.33... 125.27... Si compramos... Vamos a comprar... 125.33... Vamos a esperar... Todavía falta dos minutos... No se coman las uñas... No se jalen los cabellos... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a comprar... Vamos a comprar... Yan... Ya está en... 126.16... 125.31... Va a terminar... Y ahí tenemos ya... 400 acciones... 125.35... 31... 28... 32... 32... 32... 28... 26... 28... 21... 121... 125.18... 125.33... 125.22... Y terminó... Señores... El partido de fútbol... Muy bien... Terminó en... 125.35... Ya... O sea que... Se quedó ahí... Ese fue su... Su piso... No bajó más... Vamos a ver... Cuál fue nuestro promedio... 126.16... Estamos a un dólar de diferencia... Un dólar de diferencia... 126.16... 125.16... La diferencia es un dólar... Tenemos 400 acciones... La diferencia son 400 dólares... Muy bien... Vamos a dejarlo ahí... Vamos a ver qué pasa mañana... Está el mercado muy volátil... Menos mal... Temprano... Hicimos la... Hicimos la... Como decía... Plata en mano... Plata en mano... Hicimos una ganancia... Vamos a esperar mañana... De hacer otra... Otra ganancia... Unos mil dólares más... Todos los días... Mil dólares... La costumbre es a ganar... Sacar en una semana... Cinco mil dólares... Vamos a ver... Vamos a ver las noticias... Bueno... Mi opinión es de que... Va a haber una pelea... Acá no hay ganador todavía... Todo el mundo va a decir... Yo soy ganador... El otro también... El otro va a impugnar... Y el otro también... Es una pelea que... Al final... Quien va a determinar... Todo esto... Es el jurado nacional... La pelota no lo tiene Keiko... La pelota no lo tiene... Castillo... La pelota está... En el jurado... ¿No? El jurado es el que finalmente... Va a tomar la decisión... ¿Ya? Y el jurado... Va a demorar... No lo va a hacer mañana... Ni pasado... ¿No? Va a demorar... Lo va a demorar... Hasta que la gente... Se tranquilice... Ya luego... Va a venir ya... Los problemas... Las peleas... Seguramente... La próxima semana... Mañana es viernes... ¿No? Entonces... Eh... La próxima semana... Va a continuar... Esta volatilidad... Y aprovechemos esta... Ustedes ven... Eh... Se gana más dinero... Cuando hay volatilidad... Cuando hay problemas... ¿No? Pero hay que... Como han visto... Estamos en... Estamos haciendo... Trading con tranquilidad... No... Eh... Cuando yo le digo... A ver... Cuando yo le digo... Que va a demorar... La decisión... Es que... Eh... No hay... Al no haber una definición... Todavía el mercado... Se va a manejar... Volatil... Como lo ven ustedes... O sea... El mercado... Responde... A esa... Incertidum... ¿No? ¿No? Ahora... Como estamos hablando... De dos grupos... Muy fuertes... El grupo de Keiko... Es un grupo... Pues empresarial... Es el grupo... Que maneja el país... El otro grupo... No tiene... Es... Tiene poder... Social... No tiene poder económico... No... Entonces... Cuando yo le digo... O sea... Estoy haciendo mi análisis... Cuando demora esto... Va a haber volatilidad... En el mercado... Y esa volatilidad... Permite... Estar especulando... Como han visto hoy día... ¿No? Ayer cayó... Hoy día subió... Regresó al nivel que está... Y va a seguir esa volatilidad... Pero lo que les digo... Para que me entiendan... Es aprovechar esa volatilidad... Para ver cómo generamos beneficio... ¿De acuerdo? Ya... Entonces... Este... Bueno... Mañana es otro día... Eh... Tomen... Su agüita de azar... Todo el Perú está tomando agua de azar... Esto parece un partido de fútbol... ¿No? ¿Quién está ganando? Y la gente discuta... Todos son hinchas... Marco es hinchas de Castillo... Pues él dice... Ya... Ya... Ponemos a uno de Keiko... Y también dice lo mismo... Entonces... Cada uno pues... Tiene su corazón... Su corazón... A ver... Antes de terminar... ¿Han escuchado al señor Sergio Ochoa? ¿Qué le pareció la... La conversación que ha habido hoy día... De las criptomonedas? A ver... Su opinión transparente... A ver... Marco... Marco... A ver... Marco Díaz... O José Carlos... Rocío... Díganme... ¿Han escuchado a este señor? Opinen... A ver... Opinen que... ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido la... El seminario de... De... De Crédito Bit... José Carlos... Cuéntame... Bueno... Sí... Ha estado interesante... Respondió... Casi todas las preguntas... En realidad... Sí también le hice unas preguntas... Pero este... Sí sería bueno que le hagan el... Que puedan implementar el... El... La modalidad de la chanchita... ¿No? Para que así... Más gente puede ingresar... Y se pueda aprender también... Como ya estamos acostumbrados a este... A este modelo de aprendizaje... Lo haría... Lo haría mejor... ¿No? Perfecto... Ese modelo es... Es de Perú... Pues... Ya le dije que eso no hacen en otro país... Lo hacen... En... En la maestría de Harvard... Massachusetts... Donde... Ahí el examen es... ¿Quién le saca más rentabilidad al dinero? Y por eso que esas personas... Se van a trabajar a Wall Street... Eh... Yo le... Eh... Aunque ustedes no lo crean... Lo que yo les digo... Que el instituto... Es... Es líder... Y es pionero en lo que hacemos... Porque no lo hacen ni en España... En España no lo hacen... Hacen la teoría y todo... ¿No? Entonces... Este... Pero... Este es una manera pues... Este... De aprender... ¿No? Porque... Eh... Yo sé que... Eh... Eh... Todos nos mojamos... Y si perdemos... Pues igual... Cuando uno pierde... Aprende... Y cuando uno gana... Aprende más... ¿No? Entonces ustedes todos los días... Están viendo... Eh... Eh... Los acontecimientos... Van generando cambios... Y esos cambios... Tenemos que tener la habilidad... Y los criterios... Para poder... Salir... Más ganadores... Podemos perder... Entonces... Dígame en qué negocio no se pierde... Con la ventaja de este acá... Es que tú puedes perder... Y puedes recuperarlo... ¿No? Entonces... Este... Eh... Esta metodología... No... Es fácil... No es fácil... Porque de alguna manera... Este... Me gustó... Pero me hubiese gustado... Ver un video... Del funcionamiento... De la plataforma... CRCR... Dice... ¿Cuánto ha sido... La ganancia... Hasta ahora? Eh... Me están hablando... De la... Del fondo... ¿No? Mañana a las 3... Mañana viernes... Yo lo actualizo... Con todos los que han... Depositado... No se... Miren... Su dinero está acá... De todos los que han depositado... Acá está... Para que vean... Ustedes pueden... Bueno... Acá miren... Acá está todo lo... Cuando se entra el historial... Acá en el historial... Están los depósitos... ¿Verdad? Entró... 150 dólares... Cada vez que el señor Pinto ya... Ustedes lo depositan... Va entrando... Va entrando... Como depósito... Acá hay... Balance... 1300... 1600... ¿Ya? Entonces... Mañana... Lo van a tener actualizado... Vamos a ver... Después de las 3... Van a ver el fondo... Actualizado... De viernes a viernes... ¿Ya? Ahí van a ver... Cuánto... Hemos tenido ganancias y pérdidas... Vamos a ver... Cuánto... Cuánto se encuentra el fondo... ¿No? Acá está todo el... Todo el movimiento que hemos hecho... Está la ganancia... También están nuestras pérdidas... Están los depósitos... Están los depósitos... Hay uno que ha depositado... 150 dólares... Vamos a ver... De acuerdo... Mañana vamos a verlo... Después de las 3... Al cierre de la bolsa... Cómo está... El volumen... ¿Ya? Ah... Yane me dice... Me refiero a cómo se mueven las criptos... En el mercado... Bueno... Mire... Eh... Yo manejo cripto también... Yo hago trading de cripto... Es decir... En realidad... Yo hago... Yo hago trading... En los 4 grupos... Pero... Tampoco... Me alcanza el tiempo... Para estar haciendo todo... Entonces... Yo tengo mis alumnos... Que... Se dedican a ser trader... Igual como yo... Entonces... Este... Con la cuarentena... Se me han desaparecido... Todos mis profesores... Y... Voy a comenzar a... Nuevamente a integrarlos... Y luego vamos a ver una plataforma... ¿Ya? Yo entiendo... ¿No? Este... A la gente le gusta... El trading... Le gusta ganar plata... ¿No? Entonces... Este... Ya mañana... Yo voy a hablar con ellos... Si pueden hacerlo... Si no... Este... Vamos a ver... Que ellos hagan una parte... Y nosotros... Hacemos otra parte... ¿No? De esa manera... Complementamos... El trabajo... ¿No? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno... Como ven... El mercado sigue funcionando... ¿Ya? Ustedes ven acá... Sigue habiendo operaciones... ¿No? Acá... Si ustedes ven... Todavía hay movimiento... La bolsa sigue funcionando... Pero ya... Esto se llama... Mercado After Hours... Pero... En la plata... En la otra plataforma... No podemos operar... ¿Ya? Eh... Es una plataforma... Que solamente opera... De ocho y media a tres... Esta plataforma... Como se trata de un banco... Opera... Eh... Hasta las ocho de la... Ocho de la noche... Donde... Como ven... El movimiento es más pequeño... Pero... Claro... No todas las acciones se mueven... Se mueven las más importantes... ¿No? Como... Un día... Se mueven... Porque la gente... Son... Son... Son fondos... O son... ETF... Donde los fondos del mundo... Están comprando... ¿No? Entonces... Por eso que ustedes ven... Movimiento... Pero más suave... No... No hay un movimiento grande... ¿No? Acá por ejemplo... Van a ver con... Moderna... Van a ver con las empresas grandes... Viontech... ¿Ven? Acá... Zoom... Amazon... Se están moviendo... Alibaba... Bank of America... Y J.P. Morgan... Pero no todas las acciones... Se están moviendo... ¿No? ¿Ven? Acá sigue moviendo ese día... Ya el caso de... De las acciones peruanas... Latinoamericanas... Ya queda ahí... No se mueve... Ya no tiene movimiento... ¿Ya? A ver... Marisa... Buenas tardes... ¿Grabaron el webinar? Sí... Ya le vamos a poner en la... La página... Para que ustedes puedan entrar... A volver a verlo... ¿De acuerdo? No... No se preocupen... Todo está grabado... El webinar también ha sido grabado... Así que... Ya le vamos a avisar... Para que ustedes puedan volver a verlo... Si dicen... ¿Alguna otra pregunta? Muy bien... Acabamos el jueves... Terminamos la semana mañana... Vamos a ver... El Perú sigue... Caliente... Este... Mañana voy a avisarles... Todo lo que ustedes crean conveniente... ¿Ya? Este... Muy bien... Este... Quedamos ahí... Han leído el reglamento de los fondos... ¿No? Lean el reglamento... Pueden entrar... En la página web está todo... Todo lo que me preguntan... Está allí... Este... Quedamos ahí... Muchas gracias... Nos vemos mañana... Temprano... Seguiremos viendo... Qué pasa en el mercado... De qué manera podemos... Seguir... Generando un ingreso... Gracias... Gracias... Muy buena... Muy buena... Muy buena... Ahora... No... Gracias.